A mí me gusta así transmitir, no sé quién, a la gente pues, cómo les guste, ¿verdad? Bueno chavos, ¿cómo estamos? Buenos días, ya vamos a empezar el, perdón por salir a esta hora, pero voy a guardar la licuadora de este lado, raza, voy a guardar mi licuadora, voy a poner mesita por aquí Señores, vamos a empezar a preparar unos tacos de piña, miren, la masa ya la tenemos, ¿acuerdan que me sobró masa? Ok, vamos a hornear unos tacos de piña ahorita, pero vamos a preparar muchas masas, ale, vale, no quiero que luego días varándoles que comenzaste con algo y no nos viste la preparación, no, esa masa ya estaba, ¿se oye o no se oye? Me déjan saber, esa masa la tenemos guardada desde hace días que hicimos, de ayer o antes, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar esa masa, vamos a hacer taquitos de piña y de ahí señores, empezamos todo lo que tenemos que hacer, las manteconchas, los bolobanes y las conchas, ¿ok? Bendiciones, se ve bien así, ¿verdad que se ve mejor así que estar así con...? Así me gusta más, bueno, pero quién sabe la gente cómo... A mí me gusta más así, me dejan saber cómo se escucha el audio, a mí me dejan saber cómo se oye el audio, ¿ok? Vamos a empezar con unos tacos de piña ahorita, ya tenemos aquí limpio, ¿ok? Comencé esta hora porque vinieron por el pan, ya no tengo pan, se me acabó el pan, se llevaron todo, unos invitados que vinieron, ¿ok? Bueno señores, vamos a comenzar con unos tacos de piña, aquí tenemos la masa del aceite ya lista, vamos a comenzar también a preparar nuestra mermelada, señores. Nuestra mermeladita, bueno, aquí la vamos a echar, miren señores, espérenme, no tengo ni las bolsas, señores, para echarla, pero espérenme, siempre muchachos, aquí estaban, miren, acá las tengo, bueno, miren, siempre muchachones, en una bolsa, ustedes si tienen bolsa, no sé si, pero lo que sea, avientan su mermelada, ¿ok? La avientan, preparen bien su herramienta que vayan a hacer, ¿eh? Ustedes preparen bien sus cosas, ¿por qué se los digo? Porque van a ocupar, feliz día para todos, María González, feliz día de la coneja, ¿si entiendes? Feliz día de la conejita, ok, miren. Voy a hacer pocos taquitos de piña, ¿ok? Ok, mis muchachones, porque de aquí vamos a sacar unas mermeladas, unas, perdón, unas empanadas de, unas empanadas de mermelada. Hola para todos, saludos, mis chicuelos, saludos para todos, ¿ok? Ok, ya tenemos aquí nuestra mermelada lista para luego empezar el guateque, ¿ok? Ustedes relax, ahí lo tenemos. Todavía no comenzamos a hacer las masas, ¿eh? Esta masa ya sabe en la preparación, es el feité, vamos a hacer tacos y los vamos a hornear de volada, para que haya pan caliente, ¿ok? Así que ya saben, muchachos, miren, la masa está congelada, la masa la tenemos congeladita, chavos. Vamos a palotearla y a preparar los tacos de piña, ¿ok, chavos? Los que no sepan esta receta, ya se las enseñé y otra vez se las voy a volver a enseñar a luego, ¿ok? A luego se las voy a volver a enseñar, chavos. Así que, pónganse truchas, que ya venimos. Dice, mejor tacos de piña para la niña, así es, tacos de piña para la niña, así es, morrongos. Miren, chavos, ya les dije, cuando tengan la masa, se les hace unos dobleces, ¿ok? Vamos a doblarla. Está congelada esta cosa, ¿eh? Así trabaja con la masa congelada, chavos. Van a necesitar bien congelada, sí, está congelada, chavos. Todo lo que es repostería de feité, se trabaja con la masa congelada, muchachones. Y tiene uno que darle doblez. El doblez machín. ¿Ok, muchachos? Estoy haciendo esto porque ya está la masa, entonces ya nomás lo hago y lo coso en lo que empiezo a preparar galletas o algo en caliente, rosa. Por eso, mis muchachones. Y hay que darle. Hay que darle que es mole de olla, dicen por ahí, muchachos. No queda de otra. Muchachitos. Y bien, como si está dura, ¿verdad? Pero, pues, es que es más afrizada, rosa. Pero ahorita se compone, chavales. Ahorita cuando cosamos los taquitos van así. No, no manches, en serio. Espérenme, amor. Espérenme, chavitos. Por esa razón. Ahí viene, ¿eh? Lo vamos a doblar. Se le hace un doblez, ¿eh? Si vieron que lo doblé, miren. Cuando ya tienen la masa en el refrigerador, la doblan, chavitos. Le hacen otro doblez, miren. ¿Eh? De esta masa les va a salir el famosísimo pastel de mil hojas, ¿ok? Los bolobanes también de aquí salen, muchachos. ¿Van así en serio? Sí, de aquí salen los bolobanes, rosa. De aquí salen los famosos bolobanes, rosa. Mira. Ya está aguadita, ¿ven? Después de los palotados que ya le acomodé. Ya lo tenemos bien aguadita, chavitos, miren. ¿Eh? Le vamos a hacer otro doblez, muchachos, ¿eh? Le vamos a hacer otro doblez, muchachones. Ok. Ok. Miren, muchachitos. Con este doblez que tiene, muchachos, vamos a palotearlo bien. Y de aquí vamos a sacar unos cuantos dobleces y unos cuantos cortes, señores. Para empezar a sacar los tacos. Los tacos van a ser pequeños, chavos. No van a ser chicos, ¿eh? Una vez se los digo. Los tacos son mini tacos, ¿eh? No vayan a decir, no, varando, es que yo quiero unos tacos. Unos tacos, no, no, no. Son mini tacos, ¿eh? No vayan a decir, no, es que yo quería unos tacos grandes, no. Aunque vi, muchachones. Espérense, muchachos. Miren. Ya tenemos la masa trabajada, ¿eh? Ok, señores. La masa la tenemos bien trabajada ya. ¿Cuánto es mi cuchillo grande? No, no, son de ahí, mi cuchillo es el mayor, espérense. Acá lo tengo, señores Esperen Que acá tengo mi cuchillo El mayor, muchachos Miren Van a ser tacos chiquitos Van a ser mini taquitos, eh Ojo, no voy a cortar todo Porque de aquí voy a sacar Otras figuras, eh Van a ser esto Esto que tienes aquí, barándola ¿Qué vas a hacer con esto? Con esto voy a guardarlo aquí Porque voy a hacer otra figura Lo pongo acá, ok Aquí están mis tacos, ok Estos son mis tacos, señores Ahorita lo ponemos, espérenme Ahorita lo emparejamos, machín Ok Ahora sí, mis morros, miren Si escuchan Yo sé que está bien entretenido Pero primero es lo primero Apoyar en su valor ¿Qué pasó, muchachos? Espérense Todavía Esta masa ya estaba hecha, ok La teníamos en el refrigerador Esta masa ahorita Se las voy a dar otra vez O sea Esta masa otra vez Se las voy a dar, ok Cálmense No se pongan enojados Cálmense, muchachos No Se pongan enojados Ok Vean bien por eso Miren, muchachores Miren Miren nomás, papá Ahorita van a salir unos taquillos Es variedad de chavitos Ok 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 Vamos con el otro pedacito Que está aquí Ok Ok, muchachos Prevénganse Ya tenemos aquí Todo listo Ok Ok Vean bien Para que luego no digan A ver los tacos Ok, miren Primero Segundo Son tacos pequeños Tacos Tacos Minitacos Tercero Ok Tres Tenemos Tres De taco Ok Por eso compré Poca mermelada Porque son Minitacos Y va a ser nomás Una muestra Ok Si capiche O no Bien Señores Estamos viendo ¿Eh? 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 Y de guay todavía hay un poco Y eso que nomás traje poquita, miren Ok Ok Los tacos de piña Estos se van a hornear ahorita en caliente Se hornean Estos se van así En calor Ok Estoy quemando ya Los Estos Que No quiero que tengan la ¿Se acuerdan que la otra vez Lavé mis trapitos señores? Están limpios mis trapos ¿Eh? No vayan a pensar que ¿Se acuerdan que los lavé con 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 jabón y todo? Están limpios mis trapitos ¿Eh? No vayan a pensar así No piche cabrón Va tu mamón No Ok Déjenme quitarle señores Espérenme tantito Déjenme quitarle Esta cosa que tiene 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 pegamento Raza Y eso es lo que a mí Yo no quiero que tenga pegamento Ven Ahí está Se lo fundí Ok Le fundí el pegamento Rocita Porque Tiene todavía Poquito De este pegamento Que está por acá Ven Espérenme Obvio que Aquí lleva Capacillo ¿Eh? Ahí está Bueno Bueno mis chicuelos Déjenme lavarme las manos Con agua tibia Y les enseño Ok Luego la gente dice Ay ya está agarrando el pan Y agarró Agarró eso Bueno Para que luego No anden criticando Ven Ok Chavos Ya que tienen Ya que tienen Los taquitos Así chevitos Acuérdense Ahí les digo otra cosa Acuérdense 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 Acordáis muchachos Ven Le vamos a echar Huevo Unos huevazos Van a decir ¿Por qué huevo? Lleva huevo Chavos Ok Morros No olviden Los huevos Si no tienen Pídanle al viejito Que les Que les regale Los pocos huevos Que le queden Chavos Si no tienen huevos Pídanle al viejito Que les regale Unos cuantos huevos Ok Ok Muchachos Miren Acuérdense bien Acabo de echar En la bolsa De basura Miren chavos Como no tengo Yo brocha En la panadería Se utiliza brocha Una brocha Que no sea de pintura Ok No vayan a agarrar Una pinche brocha Que Que esté sucia Pero en la panadería También utilizamos Servilleta Raza Ok Miren Lleva huevo No es así No No Si lleva huevo Chavos Pero tranquilos Ok Chavales Miren Agarran una servilleta Que sea resistente Limpia Y Se le va echando A todo Las orillitas Van a preguntar Para que es eso Noti Rancho Es para que pegue El taco Chavos Para eso Ok Si entienden Toda la orillita Le echan huevo En las orillas Van a decir Para que es Para que pegue El taco Raza Ok Miren 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 Señores Ok Ya tenemos aquí Con huevo Esto Ok Veanlo bien Lo voy a acercar bien Para que vean bien Ok Muchachones Miren Después La siguiente Le hacen así Miren A la mitad Ven A la mitad Ok Y le hacen así Con sus dedos Suave Luego Le hacen otra vez Así Para acá Vamos suave Para que vayan aprendiendo Yo lo puedo hacer rápido Y en caliente Miren Ahora si ya miren Ok Lo voltean Ok El mismo procedimiento También para este Mira Para acá Para acá Para acá Para acá Y Lo voltean El mismo procedimiento También para este Miren Lo voltean Ok Ya tenemos Ya tenemos Los famosos Rollos Que son tacos Mini tacos No son tacos Gigantes Ok Voy a quitarme Estas cosas Que están aquí Ok Estas están limpias Mi charola ya Ok Aquí tengo Mi charola limpia Limpia Estas están Mi charola Fíjense bien Le pueden echar Poquito aceite A la charola Van a preguntar Para que poquito aceite O harina Como ustedes quieran Le pueden echar harina Aquí o aceite Yo le echo poquito aceite Muy poquito Para que mis tacos No se resbalen O no se peguen Bueno Se van a resbalar Pero es para que no se peguen Ok Porque cuando tú Los quieres despegar Se queda pegado La Lo que es La La Esta La mermelada Y luego cuesta Para despegarlos Entonces Se le echo un poquito De aceite Muy poquito Y le haces así Para que quede aquí Un poquito El aceite pegado Ok Ya estamos con este relajo Miren Ya tenemos los tacos Aquí de piña Mira Con el cuchillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Le vas haciendo así Mira Cortes Ok Si ven Mira Y este corto otra vez Ok Ya tienen los tacos aquí Ok Ahora Mini tacos No son tacos grandes Si fueran tacos grandes Pues tacos grandes Ok Ok Miren Mini tacos Así Así Me lo llevo Me lo llevo A la charola Ok Seguimos con este igual Así Ok Miren Estos son los mini tacos O es mi procedimiento Si ustedes no tienen cálculo Con su mano Allá en México Para cuando somos panaderos nuevos Cortamos cachitos de cartón Cachitos de cartón Quiere decir Con cachito de cartón así Y esta es tu medida Entonces vas cortando así Ok Por si ustedes no se saben bien El Es su medida Ok Para que no le gerren A las medidas Ven Si entienden Comprenden o no A ver chavitos Acá Vamos a poner todos aquí Bueno Me salió una charola Bueno Bueno Ahora ya Ya está aquí Usted ya lo vieron Ahora Lo mismo Señores Lo mismo Ahí va El huevo Acuérdense bien Si tienen una brocha limpia Van a brochear Sus taquitos Bien brocheados Miren Con huevito Ok Miren Brochen bien Sus taquitos Bien brocheaditos Miren Échenle huevito Y van a salir Estos huevos Bien reventados Estos Perdón Estos tacos Van a salir Bien reventados Estos tacos De piña Señores Van a salir Hay papaya De celaya Ya vieron O no Ahorita les voy a enseñar Otra vez la masa De feité Porque vamos a hacer Más masa Ok Ok Mis chulos Estos tranquilos Por ahí En el dólar Trae brochas De silicón Si yo sé Yo sé Pero esto estamos Estamos Como se dice A Como se llama Cuando estás a Cuando no compraste brocha Ok Pero si Puedo comprar mi brocha Pero en México También utilizamos rollo O que diga Servilleta O sea Una servilleta Que sea resistente Ok Una servilleta Que sea resistente Que no se vaya De estar despellejando El papel Ok Miren Esta no se despelleja Eh Si te estás despellejando No No Claro que no Chavitos Nada de eso Ok Pero si ustedes Tienen brochas limpias Nuevas Utilicen brocha Ok Es recomendado Brochita Ok Son mini taquitos Son para los niños Para ustedes Que les gusta Como si fuera Una galleta O les puedo hacer Tacos grandes También Tacotes grandes Si También Si entienden Chavitos Ok 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 Miren Ahí está Ya Vamos a hornear Los primeros tacos De la mañana Que se están matados Ahí que pedidos Estos vatos Vale chavitos A hornearlos Vamos a bajarle Un poco al horno A 300 320 Ahorita que entran Los taquitos Se van a empezar a alzar Ok Bueno Esos son los primeros tacos El mejor así chicos Para el cabellito Si eso pasa Hay veces Que va uno A la tienda Y escucha uno Por lo que va Es imprevisar Si cierto Por eso Ok Bueno Tengo Miren señores Aquí tengo más Más masa Verdad Pena la que vamos A doblar Ok De acá De aquí señores Podemos hacer Banderillas Vamos a meter Unas banderillas Al horno Ok Unas banderillas Chingonas Ok Y ahorita ya me dedico A hacer la masa Para la concha Y lo que venga Me dio más Prieto ¿No? ¿Qué pasó? Chavo Poco si Bien pinche Prieto Ya Todo puteado Ya Dice Presenta Con just plain Inglés What is No brother Es que No soy inglés Vale Es el problema Por eso No soy inglés Mi carnal El micrófono Poco si Lo tengo pegado No ya se me cayó El micrófono Esperen Déjenme chequear En el espejo Si lo tengo El micrófono Ya se me despegó A ver Oh si Aquí lo tengo Qué barbaridad Señores Ya ando Medio Medio Pendejado Muchachos Vamos a unas banderillas Unas banderillas Para que no se quede Esta masita Ahorita La otra masa Vamos a hacer Los bolobanes Los bolobanes Y ahorita se vienen Cálmense Ustedes tranquilos Mis chavalitos Ok Necesitamos más harina Chavo Porque esto lleva Muchos dobles ¿Saben qué? Les voy a hacer unas Oh my god No ¿Saben qué? Les quería yo hacer unos nidos Unos ojos de buey Pero no tengo roya Se me olvidó Con pan roya Si no les hace unos ojos de buey Señores Pero bueno Ahí para la próxima receta Es que les digo Cuando voy Que yo no les puedo hacer Un pan Que no tengo Los ingredientes Ven o sea Los ojos de buey Lleva roya No lleva leva Levadura pues Por eso mi gente Ahora si mis chulos Ahí les vienen Unas pinches Unas chingonadas Unas banderillas Mis chulos Y vámonos Ok No pues aquí estoy bien chido Aquí tengo espacio Para palotear Aquí me doy Me doy Vuelo paloteando Miren Eh 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 No más papá Me doy Pinches vuelos Paloteando Más chingos Órale papi Reines Si decían Que no cantaban Las campanas Órale pues Ahora si mis muchachos Ahí les vienen Unas Banderillas Gallos Más En serio Si Unas pinches Banderillitas Ahí Y con este pedazo Les voy a hacer Unas orejitas Chiquitas Ahí Vámonos Riendo Eh Ahí estamos Al melón Ahora si Mis muchachos Y No más Unas 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 banderillas Van así Como le hiciste Para Miren Fíjense Les voy a hacer Las banderillas Muchachos Escuchen Bien No es Gran cosa Las banderillas Es pura Masa Como la que Teníamos Para el taco ¿Verdad? Solamente Lleva dobleces Le hice Un doblez A la mitad Y la seguí Paloteando Ya cuando Ustedes Tienen Tienen Ya su Masa Un poco Cuadrada Como ahorita Cuadrada Ustedes Muchachos Cortan Todos Los Desperfectos Que vean Mira Tú ves Desperfecto Un poco Acá Córtale Aquí Tú ves Que tú Te ves Desperfecto Córtale De acá Cuadra Tu Trabajo Cuádralo Ok Cuádralo Ok Ahí está Ya más o menos Lo cuadré Ok Ahora Las banderillas No son Algo Que digamos Muy Mucho trabajo No Es pura Masa Doblada Como ahorita Les enseñé Ahorita Vamos a hacer Otra vez La masa De ceros Y vamos a sacar Bolobanes Entonces Para hacer Banderillas Son La masa Tiene que ser Un poquito Gruesecita Como la tengo Yo Un poquito Entonces La cortas Las voy a hacer Yo pienso Que las voy a hacer De este tanto así No las voy a hacer Muy grandes Miren Ahí les va Miren 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 Ok Ojo Mis banderillas Están grandes Están grandes Mis banderillas No las quiero gigantes Entonces Les voy a dar Un cortecito Pero Si las hago gigantes No es que No las quiere gigantes Pero las vamos a hacer Así muchachos Ok Así gigantitas Ok Ahí está Ahora Las pones En tu En tu charola Miren Las van poniendo En tu charola Aquí le cabieron Cuatro solamente Y aquí Le caben Dos Ok 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 Mis muchachones Dos Y esta se está despegando La condena Esta la vamos a dejar Ok Nomás hice cinco Entonces Sale Vale Cinco Banderillas Ok Muchachos Van a preguntar Y eso Cómo lleva La azúcar Arriba Pues fíjense Es muy fácil Raza La azúcar Arriba Acá tengo Otras charolas Tengo más charolas Aquí Ok Miren 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 Aquí pones Tu azúcar Vean bien Hecha azúcar Ustedes pueden tener Un plato Con azúcar Limpia Azúcar Limpia Entonces Agarran Ustedes Aceite En un Ya sea usted En un recipiente En un vasito En una brochita Agarra usted Y le echa A usted Le unta Miren Yo le voy a echar Así porque Pues Pero ustedes Tienen que hacerlo Como ustedes gusten Ven Miren Ok Hay muchas preparaciones Yo lo hago Con aceite Mucha gente Normal echa azúcar Glass A mí no me gusta El azúcar Glass A mí me gusta El azúcar Normal Entonces Ok Ya que lo tiene usted Bien Bien bañadito Es un poco de aceite Se le empieza A untar todo Con las yemas De los dedos O con brocha Le unta usted Bien 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 A todo A todo Yo le estoy echando Más aceitito Porque Le eché mucha harina ¿Verdad? Depende Como usted seca Su Su banderilla Señores Untenla bien De aceitito Untenla Machín Machín Untenla No Tampoco exagerado No la vayan a regar Echale muchísimo Ven Algo Normal ¿Si entienden? Algo que ustedes vean Que se le va a pegar La azúcar Pero Yo le estoy echando A todo muchachos Entonces Ya que ustedes tienen Ya bien untado Ya el aceite Su 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 Banderilla Muchachones Miren Se vienen acá Y le hacen así Miren Ok Y aquí tienen La La banderilla Se vienen acá Azúcar Ok Se vienen aquí Su azúcar Ok Y Su azúcar Ya más o menos ¿Saben cómo va la onda o no? Ok Ok Miren Entonces Su azúcar Ok Ya las tenemos azucaradas No las reposen Métanla al horno Luego Luego No la vayan a reposar Miren Ah Su madre Están Los tacos Ya están subiendo Los taquitos Están Subiendo Machín Machín Están subiendo Los tacos Ok Miren Ya me sobró masa También masa de feité Toda esta masa Es masa de ira De la ¿Se acuerdan que me sobró masa de la oreja? La vamos a volver A hacer otras orejitas Y las vamos a meter también O sea Todo esto que ya me sobró de feité Lo puedes tirar Pero también se puede incorporar Miren Les voy a decir algo Cuando ustedes tengan masa de feité Nunca se les ocurra Amasarla Porque eso no La masa de feité No la amases Porque vas a hacer masa como de pan Y ya no va a salir el pan como tú lo quieres Entonces Todo esto Que tú estás viendo aquí Sirve Tú lo puedes tirar Pero mira Todo esto que sobró Te sirve Nomás No la amases No la toques para amasar No la No la empieces a desbaratar No Ahí déjala Entonces mira Me sobró masita Mira Y todavía sirve Vamos a hacer unas orejitas Mira Nomás que vamos A doblar Ok Toda la masa Que tengan ustedes En refri Toda la masa Que tengan en el refrigerador No la hagan así Por salir Tienen que trabajarla Porque está fría Entonces cuando está fría Esta está fría Y no está No está Paloteada Entonces salió un poco Suelta Del refrigerador Se soltó Entonces Como está suelta Eso que ya metimos La trabajamos La paloteamos Le hicimos dobleces Ok Entonces Esto está suelto ¿Verdad? Esto no está trabajado Entonces Tengo que trabajar en ella Empezarla a doblar Ya saben Son puro doblez Puro doblez Miren Puro doblez Ok Ya Le voy a hacer El primer doblez Ok Todo esto Que me sobró Lo incorporan Aquí Miren Todo esto No 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 la vayan A desbaratar Nomás Incorpórenlo aquí Señores Incorpórenlo aquí Ok Entonces Ya que ya lo incorporaste Le haces un doblez Así Mira Y ahora Otro doblez Así Ok Ya le hiciste El primer doblez Y ya le metiste Todo lo que te sobró Todo Ok Pero que sea masa De esta No le vayan a echar Masa de concha Que sea masa De feité Masa hojaldre Como le llamen Ustedes Ok Ya le hicimos El primer doblez ¿Sale? Ok Ahora La vamos a Hacer el último doblez Chavitos Miren Ahí ya Allá Dos dobleces Ya la tienes bien trabajada Ahora sí ya Ahora sí ya ¿Qué quieres hacer con esto? Puedes hacer lo que tú quieras Unas orejas Unas banderillas Unos bolobanes Lo que tú Creas que vas a hacer Entonces Con esto Vamos a hacer unas orejitas Porque yo ya no tengo orejas Ya se acabaron Entonces Toda esta masa Que estamos trabajando ahorita Es la masa anterior Que guardamos en el refrigerador Ahorita van a ver Cómo sale el pan ¿Se entienden? Todavía yo no he hecho Masa de ceros Ok Es masa que quedó Anterior Pero estaba en el refri Ok Ok Miren Ya le he dido dobleces Ya está lista Para trabajarla Muchachos Ok Espero aprendan Dicen Chequea los panecillos Del horno Están buenos Mira esta repostería Mira Déjalo que suba Está subiendo Yo la repostería Te la horneo 320 Luego que explote Y luego le bajo Para durarlo Todavía está bien Todavía ni siquiera Los taquitos Apenas están subiendo Pero están reventando Están reventando El huevo Está reventando chido La neta La neta muchachos Vamos a hacer orejitas Ahorita Espérenme No me Interrumpan Dicen por ahí A ver señores Ok Unas orejitas De acá vamos a sacar Muchachones Ok Ahí está Miren nomás Ok Me van a preguntar La oreja Cómo se hace en los tiranchos Ok La masa doblada Acuérdense bien Yo voy a hacer orejas Mini orejas Mini orejas Vean bien mi masa Cómo la tengo Ok Van a hacer Mini orejas Ok Miren Ya tengo mi masita Acá Fue poquita Ok Le echan azúcar Miren Ok Órale señores Miren Ahora Una dobleza A la mitad A la mitad Mi gente A la mitad Ok A la mitad A la mitad Mi raza Ok Unos palotazos Para que se vaya Incorporando el azúcar Y le vayas dando forma Ok Órale Ok Ya Ya vieron Ya tiene azúcar Ya tiene todo esto Ok Órale Órale muchachos Ahí les viene Ok Ahí les viene Muchachos Ok Azúcar Señores Incorpórasela Con el palote Ahí está Ahora Lo más importante Ya le hicimos a la mitad Ahora que va a ser el procedimiento El procedimiento es a la mitad Aquí uno A la mitad Como si fueran azetacos Les enseñé el lado de azetacos Ahora aquí Ahora aquí miren Pero no se va a doblar todo junto Se doblan las dos partes A la mitad Así miren Así Como dice el viejito Así 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 Ok ¿Cómo le haces? Así ¿Si entienden? Así Ok Vean bien Azúcar Ok Azúcar Señores Ya Ahora irá Un palotazo acá Un palotazo acá Le vas a matar A donde hiciste A donde dejaste los dos cortes ¿Ves? Ya le mataste bien los cortes Mira Ok Mira Mira Ahí está Ok Ya está así Ahora señores Lo más rápido Que es así Para acá Para acá Para acá ¿Vieron o no vieron? ¿Vieron o no? ¿Vieron? Son puros dobles Ok Ahora si Le puedes echar a Azúcar Aquí mira Ok Ahora si miren Mira Son mini orejas Ok Mira Mira Eh Ya tenemos las orejas Ahorita se van a meter al horno Ok Tenemos aquí La azúcar Que ya no la voy a ocupar Pero Vamos a A dejarla ahí Tengo más charolas limpias Ok Voy a ocupar Una charola grandecita Para que quepa toda la oreja Aquí Aquí vamos a meter Todo este relajo Y ahorita esperando el taco Voy a meter las orejas Ok Siempre que vas a hacer pan De mucha cantidad Asegúrate Empezar a hacer Primero Repostería Y luego te dedica A hacer tu pan Y luego repostería ¿Por qué? Porque los panaderos Trabajamos Siempre tenemos ya La masa La tenemos ya en el refri Entonces cuando estamos haciendo Lo que Es la masa de concha Se está trabajando En la máquina Y nosotros estamos haciendo La repostería Porque la repostería Se está haciendo Cocina Entonces Ahorita que tengo masa Estoy avanzando Porque no quiero masa Que se me descomponga Entonces A lo que A lo que vengo pues ¿Sí entienden chavos? Espero hayan aprendido Eh Espero hayan aprendido Lo de Lo de Lo de aquí Lo de las orejitas Ok Espero hayan aprendido Ya les dije Échenle un poquito Señores De aceitito Poquito Para que no se te pegue Tus orejas Nada de eso Poquito Ok Ahora sí chavitos Miren El corte de la oreja Veanle bien Esto no sirve Esto ya Puedes tirarlo Si tienes más Lo puedes incorporar Mira 21 22 23 24 25 7 33 orejas Señores Así nomás Mini Mini cositas 33 orejas Ok Miren Están como muy chiquitas A ver cómo salen Porque las Vamos a ver Vamos a ver Miren nomás Rosita Cambia Cambia Mis orejas Raza Miren Minis Miren Cuántas orejitas Raza Miren nomás Miren nomás Chavitos Miren nomás Mis plebes Miren nomás Mis razas Esta ya no sirve Ok Miren No papá Miren Todas mis orejitas Que salieron Señores Miren Ahorita Las vamos a orbear Ahorita Las metemos Al horno Ahorita Que salgan Los tacos Porque si no Se me queman No Los taquitos Ya están subiendo Chido Morro Las banderillas Ahí van Las banderillas Tienen que subir También Sí Ahí van Y banderillas También Las vamos A brillar Las banderillas Después que las cosas Las voy a brillar Ya los tacos Están subiendo ¿Quieren ver cómo van? Miren Vean bien Vean Vean bien mi gente Miren Miren los taquitos Miren las banderillas Ya van subiendo Ahí van mis banderillas Miren ¿Vieron? Ok Los taquitos Miren cómo van Chulada Hay taquitos Véanlos ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron cómo van mis tacos? ¿Ya vieron? O sea ¿Vieron que 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 si ustedes Se proponen hacerlo Si les salen bien Sus cosas Y eso que yo tengo Veinte años Que no Que no hago pan En panadería Y nunca se me olvida Lo que yo hago Entonces El que aprende Las cosas Va a aprender ¿Cómo le diste Forma a la oreja ¿No viste cariño? Fue fácil Cariño Mira Ya te enseñé Mira Mira Te voy a enseñar Con una Con una Con una Con una servilleta Mira Velo bien Ya te enseñé Los dobleces Y un día Les voy a hacer Un videito Un videito Especialmente Por una oreja Ok Miren Miren chavos Este es tu masa Ok Si va a ser Mini orejas Tu masa Está aquí Ok Le echas azúcar Y la doblas Así Así Ya viste Así Sale vale Luego azúcar Fíjate Aquí ya lo tienes Así el doblez ¿Verdad? Fíjate Cómo viene El otro doblez El otro doblez Viene así Mira Ya viste Así El otro doblez Lo vas a encajar Los dos dobleces A la mitad Así corazón Mira Así Viste A la mitad Los dos dobleces Ok Dos dobleces A la mitad Y le echas Más azúcar Este ya es el último Ahora mira Le haces Todo a Asira Ya cuando lo tienes Todo aquí a la mitad El último doblez Es allá Todo a Asira Asira Viste Ahora sí ya Te puedes poner a cortar Con el cuchillo Asira ¿Viste? ¿Te aprendiste El doblez O no? Un día les voy a hacer Especialmente Un video de pura oreja Sale Para que al rato No diga No para No es que no Primero Ahorita estamos Haciendo directos Para de ese tutorial Saca tu short Y lo subes ¿Cuál este? No he subido short O sea Algún día les hago short O sea Yo ahorita estoy haciendo directos Mis chulos Y muy pronto Les enseño En tutoriales En TikTok Las recetas rápidas Ok Para que luego No digan Que no No quieren Uno enseñar a mi gente ¿Sí? Ahorita Para teacher ¿Si aprendieron o no? Ya visten Todas si es Ok Entonces Aquí tenemos Unas orejas chiquitas Ya voy a empezar A hacer mi masa Mi masa Les voy a enseñar Ahorita A hacer la masa Esta masa Ok Vamos a hacer La masa De feité Esta se llama Masa hojaldre O masa feité Sacas banderillo Orejas Tacos Puedes sacar También hasta Puedes sacar Unos como se llama El pastel miloja De aquí Y también puedes sacar Los cuadros de piña Hasta puedes hacer También empanadas De piña Neta ¿Quieren que les hagan Un asturnobo de piña? Las asturnobo salen De aquí Las de manzana Las de piña De aquí salen Las asturnobo De esta masa Salen las famosas Asturnobo De aquí De esta masa Salen las asturnobo De piñita O de manzana Salen ricas Las de manzana Dice Ya me imagino Lo rico que huele No, huele rico Chula Huele rico Huele rico Por Dios te lo juro Ay, perdón Por tomar agua Aquí en el micrófono Porque lo tengo aquí Chavos Bien, chavos Ahí llevamos Los taquitos Ahí van chidos Los tacos Dejen voltearlos Dejen voltear Mis tacos Razo Ok Y nomás No, que chula Esta Corra Mis banderillas Mis servillas Ahí las llevamos Mira señores Ahí llamo las banderillas Y eso que mis banderillas Que hice ahorita Están delgadas Si sus banderillas Ustedes las quieren Altotas Ahí va el secreto Las mías fueron delgadas Por eso salieron Un poco así Bajitas Cuando quieras Una banderilla De los que salen Altotas Tienes que aventar Tienes que aventarla Así de gruesa La banderilla Así Así de gruesa Así de gruesa Tiene que ir El corte de la banderilla De alta Para que cuando sube Se eleva Alto Ok Para la gente Que quiera banderillas Altas Pero yo las hice Más bajitas Porque yo quiero Cocerlas rápido Y crujientes Que ricura Romanita Como andamos Bueno chicos Ya vamos a empezar Con Con la masa Ok Vámonos A lo que venimos Ok chavos Esta es la masa Que vamos a hacer Parita Pastel De tres leches Pronto Polobanes Bueno vamos a hacer Esta es la misma masa Que estamos cocinando ahorita La masa la teníamos En el refrigerador Ahora vamos a hacer La misma masa Pero para los volobanes Y a lo mejor Hacemos un astornobo Ok Sale vale Parita pastel Los volobanes Ok chavos Miren señores No lleva mucha cosa Entiendan eh Ok Vamos a hacer poco Porque no quiero hacer mucho Mucho de De lo de feiterra Ok Miren Acuérdense que no lleva Mucha cosa La masa de feiterra Muchachos eh Lleva mantequilla La mantequilla Donde la puse Acá está Ya se me endureció Horras En la mañana En la noche Estaba aguadita Ok Ok chulos Ok mi gente Acá tenemos la mantequilla Vamos a tenerla que meter Un poco al macro Porque está muy Pero muy Muy dura Señores No se Miren La mantequilla Para poder trabajar No tiene que estar dura Está durísima Siempre tienes que tenerla En tiempo afuera Tiempo Como se dice Que en temperatura Normal Por esa razón Pero espérenme Ok La vamos a meter La vamos a meter En En la En esta cosa Esperemos Ok Ahí la tenemos Espérenme La vamos a meter Un poco A que se derrita Porque van así Que me vas a hacer La voy a derretir Muchachos Porque si no la derrito Se te va Se te va Se te va Se te va a reventar El feite pues Porque esta es su truco Chavos No crean Todo Todo Tiene su truco Muchachos Lo voy a tener Que meter Al macro Unos Un minuto Treinta Segundo Raz Unos Treinta Segunditos Chaval Crece Muchacha Por la Adolación Oh no Ana No Qué pasó Qué andas haciendo Dice No Los dejo Porque voy a ocupar Ocuparme no, pero no, ¿qué has hecho eso? ¿qué pasó Rovache tú? ¿qué te pasa? a ver, ¿por qué haces eso? no, no hagas eso, neta Victoria dice, nos dejo porque voy a ocupar Ariana Prado, saludos Roberto Alfonso, saludos, ¿cómo andamos? ya vamos a hacer la masa, ok, para mi niño Happy y este bendiciones, Marbelita, ¿cómo andamos? saludos corazón, saludos Marbelita a donde estés que te la lleves muy bien con tu familia, ojalá vayan a recoger niños blanquillos de la de la cochina, ¿cómo se llama? de la guajolota, ok, bueno ya tenemos la mantequilla, muchachos la mantequilla ya la tenemos aguadita ok, aguadita, ya está aguadita nomás la metí 30 segundos, ok miren chavos, gracias tú, tú ¿cómo se llama? miren señores lleva poquita mantequilla, ok, acuérdense bien la masa hojaldre lleva poca mantequilla ¿entiendan? van a descifarándola, pero ¿cuánto le podemos echar a un litro de agua? ahí apúntenlo un litro de agua le van a aventar a un litro de agua le van a aventar este trae ¿cuántos gramos? trae 100 gramos a un litro de agua rosa casi le avientan sus 100 gramos de mantequilla a un litro de agua el litro de agua siempre se va a comer un kilo y medio de harina ok el litro de agua en vez se come dos depende cómo quieras tu masa pero mantequilla 100 gramos a un litro de agua yo por eso como voy a hacer medio litro nomás le eché como 50 gramos ahí está miren ok apúntenlo mi gente para que luego lo digan no que no tirrancho no, no, no no está diciendo bien no, no, claro apúntenlo chavos apúntenlo apúntenlo ok yo voy a yo voy a utilizar medio litro esta trae medio litro miren para que luego no digan trae 500 mililitros ok para que luego no me digan no, que fará no, no, no está dando bien la preparación ah ojo también lleva sal no, tampoco lo vayan a decir no, lleva sal chavos ustedes agarran una cucharita una cucharita señores y le hacen y la pueden probar que esté poquita saladita tu agua la pruebas y sientes el que esté saladita, ok, tampoco le echen bastante sal, no, tampoco agarran su agua y la empiezan la empiezan con una cucharita y la empiezan a probar, miren, acá tengo una cuchara miren ok entonces ustedes ya que la tienen bien incorporada a su agüita está saladita, ves ya con eso ya está el toque ok ok muchachos, ahora sí a trabajar, ok a trabajar con la masa de el feité, espérenme un momentito porque ya se nos anda quemando esta cosa, creo, pero ah, caramardo ya, ya casi van señores los tacos cortamos a meter las orejas, eh ya les falta poco los tacos muchachos déjenme déjenme tratar de acabar esta masa y los tacos ya están saliendo chavitos los tacos ya los tenemos casi listos, eh espérenme señores espérenme mis gallos y vámonos vale, ahí vamos, ahí vamos chavales, eh tenemos, tenemos tenemos que acabar toda esta agua que dijimos en la receta, ok incorporar bien todo este relajo, miren ahí la llevamos ahorita que ya incorporemos toda el agua en esta harina ya nos ponemos a trabajar bien a que quede bien bien la masa, ok órale miren eh miren nomás mi gente chingona ahí la llevamos, eh como la ven chavos eh de aquí van a salir los bulumanes, eh hola turno ahí la llevamos, eh hola otra muchacha saludos ¿quién? ¿cómo se llama Cindy? ¿cómo te llama muchacha? Sandy Márquez saludos thank you muchachos pero ahí la llevamos pédense, miren eh ahí la vamos llevando vamos a incorporarle toda el agua que dijimos chavos miren chavales ok miren no tengo mermelada de manzana de piña tengo poquita todavía sino para hacerles unas tornobos de manzana chavos con esta masa para que vean cómo salen las tornobos ok miren ahora sí muchachos miren miren no más miren no más muchachos no te vienes compras digo pues sí yo sé pero muchachos sí a mí me gusta amasar digo está bien mira amasó no más gira eh o sea a mí no me da miedo amasar mi masa miren si hemos amasado más masa más grande que esta cosita miren chiquilladas miren miren espérenme le falta un poquito más eh porque le voy a incorporar toda el agua que esta aquí ok espérenme tantito chavos porque ahorita los tacos salieron chavos los tacos acaban de salir los tacos miren eh que chulada rosa miren miren como me gustan miren eh como ven ahora vamos a subir las banderías para arriba miren miren ahora vamos a meter las vamos a meter las vamos a meter las orejitas ok vamos a incorporar las orejitas ok ahí ahí está chavitos ya toda la masa que teníamos ahí en el refrigerador ya quedó chido ok que rico dice no te pases de lanza puros antojos carnal cristo no es que están chingones mis brothers mira mira véanlos bien miren ven están quemados de verdad que no mira mira que va a estar quemado nada quemado mira siempre señores la presentación ante todo o sea después que quitas esto los pones en un lugar siempre la presentación que tienes que tener hacia tu hacia tu pan que le vayas a dar ven ahorita ahorita mis mis estas banderillas después que se cosen las voy a brillar me gusta que salgan brillosas con el pan que horneas ya se lo llevaron hace rato no ves que ya no tengo ya no tengo pan llorita señores ya se lo llevaron pues le estoy diciendo que no ya se lo llevaron y no lo vendí eh lo regalé que espérenme déjenme lavarme las manos porque agarré los agarré los los trapos con agua tibia espérenme entonces ya se lo llevaron hace un rato muchachona por eso salí tarde porque porque vinieron por pan unas una un mira miren chavos vinieron por pan una unas visitas verdad que como les digo o sea yo no tengo nada con nadie ni nada con nadie verdad vinieron por pan una visita se llevaron todo les preparé las 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 empanadas de arroz de hecho las las puse a hornear un poquito al macro para que se pusieran tibias y les calenté el arroz porque lo tenía yo en el refri y se las volví a preparar por eso tenía yo la azúcar aquí está toda mira aquí tengo el azúcar donde se las revolqué se las llevaron calientes o sea o sea ya se las di a unas personas o sea no puedo decir a quienes se las di porque ven que la gente todo quiere saber o sea son personas que ustedes no conocen ¿sale? para sería excelente que tengas una panamona y saludos yo quiero no te pones saludos Daniela Benítez saludos Mario Flores hagan unas guayas con las que vende en Publix este vara vale su peso muro mucho para este hombre gracias José bastante gracias bueno ya me lavé mis manos voy a seguir con la masa ok las orejitas ahí van las orejas ya ok bueno la masa aquí la tengo ya está aguadita miren está aguadita ya la tengo aguadita miren una textura aguadita miren señores esta es una textura pero como les dije que tiene que llevar más agüita ahorita les damos eh miren señores eh miren señores eh miren acuérdense acuérdense ya les di la receta bien apuntaron bien el 20 de verano no es difícil muchachas cuando quieren hacerle a su esposo unos antojos unos tacos ya les enseñé como hacerlos las orejas banderillas los bolubanes miren los bolubanes mis chulas saben bien buenos saben bien buenos los bolubanes en como se dice muchachos salen bien buenos los bolubanes a mi me encantan con mole y pollo raza pero si ustedes los quieren preparar con atún papá los bolubanes tú los puedes dar en una fiesta de tus niños puedes hacer tus aperitivos eso no está chingón todo esto que les enseño lo pueden dar en fiesta raza la neta miren eh miren mi masa miren nomás señores eh bien ok miren nomás mi gente mi gente bonita como está mi gente bobita dice por ahí buenas noches mi gente boita como está y bien bien nomás ahí está bien y ahora sí miren chavos acá está la masa ya tenemos la masa del peité me sobró muy poquita agua eso ya yo no interesa mucho porque fíjense primera yo no tengo la pesadora para pesar mi harina y pesar la mayoría de cosas pero y la harina verdad me sobró muy poquitita agua ok esto es como un kilo le vamos a echar 400 gramos de mantequilla ok es como un kilo y algo bueno bueno señores aquí esto es lo más importante ok apúntenlo bien dos kilos y medio de masa de peité por un kilo de mantequilla sin sal un salte un kilo de mantequilla dos kilos y medio de masa yo tengo aquí como un kilo un kilo tengo ok tengo un kilo para la gente que me dijo para yo no sé kilos los kilos tienen dos libras es casi igual dos libras es un kilo entonces para cinco libras tienes que echarle dos libras de mantequilla ok cinco libras de masa tienes que echarle dos libras de mantequilla o sea un kilo ok ahí se los dejo de tarea porque hace un rato o ayer me estuvieron comentando diciendo para pero es que yo no sé hacer eso que por libras yo no sé ok ok ya viene ahorita la mantequilla ok miren ojo aprendan bien chavos las muchachonas amas de casa que quieren aprender aprendanle bien muchachos ahí van ahí van nuestras orejas también va todo bien ok para la gente que quiera aprender aprendanle ahí viene la mantequilla dicen por ahí apúntale bien apúntenle bien apúntenle bien ok doña me thank you so much ok aquí doña me ok apúntenle bien ahí viene y toda la mantequilla está ok ok mis chulos ahí viene la mantequilla aquí la tenemos ok muchachos ojo ojo doblez 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 acuérdense que les he dicho que se les hace así se incorpora si no quieres usar tu codo o tus manos puedes utilizar tu palo así así ok le incorporas incorpora toda tu mantequilla mira como está la mantequilla querido salir mire le incorpora toda tu mantequilla ok eh mira ahora si mira mmm y vieron que doblez le di vieron o no van así como ya le di primer doblez un doblez acá ya tenemos dos dobleces dos dobleces mi gente ok ahora si mi gente vamos a trabajar en el feité ahora si muchachos sin tratar de reventar nuestro paño porque acuérdense que esto no va no va amasado ya después de la mantequilla ya no lleva amasamiento como cuando lo amasamos hace rato eh miren cuánta mantequilla tiene hasta se rompe el paño señores miren el paño se rompe de que la mantequilla está aguadita ahora si miren miren señores acuérdense miren cuánta mantequilla tiene se va se le dobla otro doblecito miren van a decir no tirra pero es que tú lo haces muy rápido por eso vean bien repitan el directo rato muchachos eh aquí tenemos mucho pan que hacer muchachos no es solamente el feité tenemos que hacer las conchas o sea viene mucho pan eh pues no mucho pero pues para un para un para un un directito si viene pan y viene machín ok mi gente miren miren la mantequilla como se le sale ven te lo digo se revienta por por tanta mantequilla que le echa uno al a la a la masa y tiene uno que estar con cuidado que sin que se reviente miren miren nomás eh sin que se reviente el paño raza eh miren miren ahora si mi gente esto se va al 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 refrigerador ok ya la incorporamos la mantequilla la mantequilla ahora si se nos va para el refrigerador se va para el refrigerador mi gente bovita como esta mi gente bovita buena noche bueno mi gente bovita les paso a desear un día feliz de la un día muy feliz de la de la coneja les voy a enseñar como se hacen coger las enchiladas como esta mi gente bovita buena noche le voy a decir ya como se hace coqueso las enchiladas ahí está mi gente para el congelador ok la metí al congelador ok doki ahí van las ahí tenemos las las banderillas ok miren señores espérense ok las banderillas escuchen bien las banderillas raza voy a esperar voy a esperar que se que se cozan las orejitas miren las orejitas están cociendo así miren que chulas las están quedando miren las banderillas las dejo así ya están cocidas miren como les dije si las quieren más gruesas tienen que gruesar más la anchura de la masa ok yo las hice delgadas para que salieran así pero ahorita señores ahorita que salgan mis orejas le voy a subir a 500 al horno cuando suba al horno a 500 meto mis banderillas y van a salir brillosas ok primero las coces y luego las brillas ok primero se coza y luego las brillan ok ahorita ya están cocidas ya están cociditas ahorita que se que se salgan las orejas ya las brillamos ok todo es todo tenemos los panaderos un truco para que luego no digan no que sus sus banderillas salieron todas así como sarnosas no cálmense nosotros cocemos la banderilla bien y luego ya le subimos al horno y luego ya de que le subimos al horno ya ya le subimos y se se ponen brillosas como cristal por esa razón bueno señores vamos a hacer el pan concha eh toda esta harina señores no tengo colador pero no es masa que no sirva estoy checando la harina ok toda esta harina es la que tengo aquí que está sirve no vayan a decir harina que no sirve no toda esta harina que tengo aquí si sirve nomás que se hizo el feité todo eso pero está buena mi harina ok ok ya le quité lo que había aquí como cosas de masa ok aprendan señores que ahí les viene la concha ok ok mi gente ok mi gente boita si me comprende ok ahí les viene la concha ok oh dale mi gente la concha la concha mi gente boita prohíbe este mi gente boita con la concha ok ok señores la concha es similar a todas las masas de dulce ok y den razón acuérdense bien un litro de agua equivalente a 400 gramos de azúcar la levadura depende muchos le echamos 50 gramos 60 gramos depende como está la temperatura en tu casa si ustedes tienen una temperatura de plano muy fría avienten hasta 80 gramos depende por eso les digo en la levadura va dependiendo yo aquí le voy a echar al tanteo como unos 50 gramos de leva le voy a aventar yo ok entonces vamos a echarle el agua si quieren le pueden echar leche voy a echarle yo medio litro de leche por medio litro de agua ok ustedes depende como quieran su pan miren si ustedes hacen para su familia échenle leche sabe rico con leche ok ok muchachos miren yo le voy a echar leche no le voy a echar un litro le voy a echar medio litro ok le voy a echar los huevos unos 8 huevos ok para esta para esta masa 8 huevos ahí les viene el azúcar comenzamos con el azúcar primero ok como es un litro aquí es como casi el litro de agua le voy a echar como 300 gramos de yo yo voy a hacer esto esto lo voy a hacer yo yo le estoy dando exactamente los litros exactos ok miren ya les di el litro de agua o de leche por 400 gramos de azúcar ustedes no se pierdan de ahí porque yo no tengo pesadora ni nada de eso ok y yo no voy a hacer un litro de agua yo voy a hacer como medio litro porque miren es poca harina miren es poca harina ok es poca harina pero ustedes vean los ingredientes y no les estoy mintiendo háganlo como les digo y van a decir no manches si tiene razón en este rancho ok háganlo así yo así lo estoy haciendo le estoy dando le estoy dando todo lo que le estoy echando pero no tengo pesadora el día que compre mi pesadora no se ni donde la venden una pesadora chiquita para pesar mis ingredientes ok entonces ahorita estamos haciendo al tanteo porque no tengo mi pesadora pero les estoy dando exactamente las cifras del peso de la concha ok ya le eché el azúcar ahí viene el azúcar vamos a aventar la levadura señores ok la levadura y aquí tenemos la levadura mi gente hermosa ok echenle ganas mi gente ahí la tenemos casi ustedes tranquilos y yo nervioso amarillo huevo el amarillo huevo señores echenle amarillo huevo a su concha muchos panaderos trabajan blanca la masa a mi me gusta amarillo si es amarillo ok amarillo huevo color levadura ok no se les olvide cada quien trabaja diferente ok falta el sabor el sabor señores a mi me encanta el sabor ese se los mostré ayer no aquí está miren señores el sabor miren señores compren a mi me encanta hacer las conchas sabor a naranja sabor a naranja ok sabe rico si ustedes tienen rallador echen sabor naranja y rallador agarren una naranja señores con un rallador y rayenle rayenle bien finito poquito bien finito ok si tienen rallador rayenle bien va a salir chingón esa 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 receta ok se los digo en buena onda ok ya venimos vamos a echarle el sabor a naranja señores ok mis muchachones levanta el cuchillito acá está mi gente miren que bárbaro señores este sabor señores a ver déjenme a no se diga tiene un sabor bien pinche y perrón no en México venden un sabor señores bien chingón este nomás es como líquido en México venden como la pulpa bien chingón eso sabe no rosita ni se diga papo las orejitas tenemos raza ya las orejitas racita oh no manchen gallos no mame en tiempos de aguacate mis gallos miren 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 gallos están chiquitas las orejitas miren son chiquititas miren nunca quemes tus orejas siempre tratas de dejarlas así entre 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 doraditas pero nunca las quemes miren señores el truco de nosotros los panaderos con otra charola la agarramos y tras la volteamos con otra charola así miren miren ¿por qué te hace rir Marisol? más que nunca que es un payaso que oda ¿qué pasó? no dije eso reina soy payasito ¿verdad? mira mira vean mis orejas ¿están quemadas? ¿están quemadas? vean mis orejas ¿las ven quemadas? ¿las ven quemadas mis orejas? eso los dejo de tarea si ven quemadas mis orejas señores me dejan saber ok ok ya vamos a meter ahorita las banderillas cuando esté caliente esto ve ahí está bueno chavos espérenme déjenme las manos otra vez porque agarré esta cosa ahora le chavito ok ¿cómo las ven señores mis orejitas? ¿están bien o no? ¿las ven chidas o no? son mía si son digitales en pesos kilos libros gramos onzas ok si tienen ¿por qué cada vez que dicen concha yo pienso en lo que se nos dice en mi país? oh Marisol perdón pero es que ese aquí es diferente en México la concha es un pan corazón por eso yo sé que en tu país debe ser una grosería ¿verdad? pero aquí no ok chavos ya tenemos ya vieron lo que le echamos ¿verdad? perdón por sacar porque estoy horneando entonces vamos a echar los huevos ok vamos a echar los huevos ok mi gente eh mi gente hermosa ahí está señores yo hice medio litro de medio litro de de va a ser de leche o de agua ok medio litro entonces ustedes por favor ya saben lo que lo que le van a echar de huevo ok porque yo no me va a hacer medio litro no va a ser de litro completo ok ok mi gente yo le eché seis huevos ¿verdad? ustedes relaxen háganlo como les dije pesen sus sus ingredientes y va a salir chingón dice se ve excelente ¿en serio Roberto Alfonso? en serio es que vean pues vamos a medir la leche medio litro ok y por eso le eché seis huevos medio litro señores eh ustedes muchachos falta la manteca acuérdense que lleva manteca Marisol de donde sea por favor dice dejen esos likes Guadalupe Karina es medio kilo es medio kilo sí este es medio kilo este es medio kilo señores no espérate no 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 medio kilo ¿qué? ¿tú estás hablando de las libras o esto? no yo estoy haciendo medio litro de leche o de agua ¿sí comprendes? ¿sí comprendes? entonces la agua te va a absorber un litro de agua te absorbe casi dos kilos de harina chavos entonces aquí hay aquí hay un kilo de harina aquí hay un kilo de harina por medio litro ok acuérdense que los huevos también es líquido entonces le eché seis huevos yo por medio litro de leche o de agua ok por eso pero fíjense los huevos están fríos y la leche fría se va a poner mi masa lenta lenta o sea por eso no le quiero echar leche ahorita yo ustedes avienten leche porque miren los huevos están fríos y luego la leche fría cuando tú le echas frío miren las panaderías italianas ¿qué hacen para que el pan no se venga rápido? le echan hielo a la masa y la masa sale congelada ¿verdad? entonces yo no quiero que tenga hielo mi masa porque se va a poner así va a estar despacito yo quiero que mi masa se venga rápido pero ustedes si quieren echarle leche avientenle leche porque mira ahorita está frío ya mi masa está fría si yo le aviento leche fría se va a venir mi masa bien despacito yo quiero que trabaje mi masa rápido para que vean ustedes cómo salen mis cosas ok ok ustedes deciden si quieren echarle leche o agua yo le voy a echar agua ok ahorita le voy a echar la manteca y ya estamos para falta la sal falta la manteca señor también fíjense también en la manteca ustedes pueden echar la mantequilla o manteca yo le voy a echar manteca ok ustedes ya vieron lo que le estamos echando ok y nos digan ay no ti rancho es que yo no sé qué que no sé cuándo no 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 tampoco están viendo el procedimiento paso a paso y ok un kilo de harina sí medio litro medio litro es un kilo de harina doña 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 acuérdese bien medio litro se lleva un kilo de harina casi ok ahí va fíjense a un a un litro de agua de leche le vas a echar 500 gramos de manteca 500 gramos que es casi medio kilo ok como yo voy a hacer nomás medio le vas a aventar como 300 gramos ok por este tanto así mira ok a tu concha ok fíjense bien eh un litro de leche o de agua 500 gramos medio kilo de manteca no le vayan a aventar de más porque van a preguntar si la aviento mucho aquí hay un problema si usted la avienta mucho ya no va a ser concha ya va a usted a hacer un refinado y va a salir duro le va a salir como galleta mucho ojo con la manteca porque la manteca no es para para hacer conchas así porque la manteca es para hacer pasta galletas y todo lo que sea tipo de repostería en galleta ok no le vaya a aventar mucho a la concha porque si no le va a salir dura le va a salir como piedra y ya ahí si no me hago responsable que usted diga ay es que me salió bien dura todas pesadas y no subió porque le aventó usted mucha manteca eh por eso 500 gramos como le dije al litro de lecho de agua como yo hice medio litro 300 250 gramos no me paso de ahí ok no se pasen ustedes en eso ok porque ahorita nosotros vamos a hacer pasta y voy a ocupar mucha manteca para hacer pasta para la concha entonces o para galletas van a ocupar mucha manteca sale vale ahí se los dejo de tarea para que vayan ustedes aprendiendo más o menos espérenme señores que onda las orejas no pero dejen ver si las orejas como van ya se están dorando y dejen de que vamos a dorar a ver tenemos todo manteca huevo la agua levadura azúcar el color amarillo y también esto ya tenemos todo de chavos ok chavitos vamos a batirlo ok vamos a darle batidillo sale vale vamos a darle batidillo hasta aquí huele harto naranja señores a mi me gusta la esencia de naranja chavos ahora chavos ya casi me mojo para abajo no hasta aquí huele no señores cuando haces pan de feria raza el pan de feria con nuez y esencia de nuez papá lo estás horneando y ahorita nomás huele huele a naranja naranja raza que chulada y más cuando te come la concha y tiene naranja y luego la pastita razita que delicia raza pero que delicia por dios raza ya saben que yo no uso manteca de puerco de una vez les digo no vayan a querer mezclar manteca de puerco en su pan porque eso es dañino para la salud raza a mí no me gusta la manteca de puerco raza es dañina para el corazón y mucho menos tampoco a mí no me gusta engañar a la gente la neta porque la gente pobre gente compra el pan por decir está bueno pero no saben el puto daño que le están echando al pinche corazón la neta chavos es dañino en México no puedes trabajar eso que cae y te cae la salubridad y te cierra todo tu changarro a la chingada neta miren van a preguntar Fari ¿por qué está amarilla tu masa? porque le eché amarillo huevo raza no vayan a pensar que es por huevo no se confundan raza porque mucha gente dice ay el pan de ese muchacho está amarillo porque le echó mucho huevo no le echó colorante amarillo huevo cuando tú te comes una concha está amarillito un poco por dentro pero el sabor tiene un sabor rico ¿verdad? ok mi gente ahí la llevamos ahí la llevamos mi raza dice también la mantequilla no se puede usar cualquiera o sea si puedo usar cualquiera chula pero que no tenga sal no le eche sal a la concha porque si la sal hace que no suba el pan ok la sal hace que no suba pero tienes que usar levadura un sal te que diga en inglés un sal te que diga sin sal ok puedes echarle mantequilla también echarle mantequilla a tu pan a mi me gusta echarle manteca vegetal pero tú si quieres echarle mantequilla echarle mantequilla me van a preguntar pero por qué no le echas mantequilla porque como yo yo le doy sabores a los panes la mantequilla la uso mucho para el pan de feria para el pan de guacal o sea cuando yo te hago cuando yo te hago un pan de guacal te echo mantequilla y te echo sabor a mantequilla y te echo también sabor a nuez y con nuez o sea mis panes tienen que tener sabor de todo o sea yo no te puedo inventar un pan con el mismo sabor porque eso no sería pues no a mí me gusta que la gente cuando prueba un pan prueba otro prueba otro y tiene sabor diferente cada pan por eso o sea yo no te voy a meter mantequilla todo porque eso sería la misma masa de cada persona o sea de cada pan no por eso mi gente ¿se entienden? por eso mi raza miren ahorita le echamos más agua para que se se ponga bien aguadita mi masa miren miren gente la llevamos miren 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 está durita pero ahorita le echamos más agüita señores si ven la masa como está señores la masa es amarillita rosa bien nomás papá más no le he echado el medio litro ya la estamos acabando miren ya la estamos acabando por eso mi raza bien miren ya la estamos acabando aprendan para que hagan sus panes y luego no digan no para las que no aprendí no aprendiste porque no quisiste a rato no digas que no puedes hacerte unos unas pisecitas ahí miren nomás miren nomás miren rosita miren 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 yo la quiero aguadita a mi masa no la quiero duro como la ven señores dice Marisol saludos de Uruguay de Uruguay de Paraguay a Uruguay miren nomás miren nomás miren nomás bien 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 trabajado miren miren nomás chavales miren nomás chavales miren nomás chavitos miren 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 nomás que chulada miren 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 bien sobadita miren ahí está miren no está mi pide que chulada miren miren nomás miren nomás miren ¿está? vamos a guardar un poco que se que se venga un poquito a quien ok aquí la vamos a tener chavito van a decir ¿para qué la pones ahí? para que trabaje van a decir ¿para qué trabajen? una masa cuando tú la acabas de hacer déjala que empiece a trabajar los ingredientes ya empiezan a trabajar cuando ya empiece a dar un poquito de altura, cuando ya empiece a alzar ya empiece a trabajar con ella déjala trabajar un rato por eso ok mi gente, aquí están las las orejitas aquí están las orejas al puro pedazo vamos a subirle para el color que barba que barba ahí está chulada de orejas ya le voy a subir para que le brilla a mis la hoja de remisores a mis banderillas miren raza miren no, 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 aquí están las orejas ya miren están las orejitas ya, ok los taquitos miren aquí tenemos ahí tenemos las orejitas y los taquitos ya tenemos la masa aquí ahora sí señores viene la pasta de chocolate pasta pasta de chocolate pasta amarilla y pasta blanca ok vamos a trabajar en eso ok dice gracias por responder gracias a todos a ver vamos a darle 10 moles de olla madre mía dios willy súbele a 500 súbele a 500 para que las brilles cortamos a brillar eso estamos subiendo al 500 estamos brillando todo ahorita van a salir las estas bien brillosas ok acá la mardo 4.90 le subí estamos bien me le hago otra vez las manos vamos a hacer vamos a hacer la pasta señores ok vámonos señores dice ahorita le pusiste azúcar a la masa de las conchas sí no a la masa de las conchas sí le puse no vieron que le eché azúcar le eché tiene azúcar sí le puse acuérdense que les dije que van a echarle al litro al litro de agua o de leche 400 gramos de azúcar ok 400 gramos no menos ni más 400 gramos yo le puse acuérdense que fue si no regresas directo al ojito y vas a ver nosotros aprendemos a hacer pan y tú navibolas buscando dice que la coneja anda buscando la coneja no tienen otra cosa más que hacer sus pendejadas ay Dios mío qué cosas anda buscando la coneja quién anda buscando bueno señores ya mucho wiri wiri vámonos a comenzar ok ok señores esto es pasta acuérdense masa es masa pasta es pasta limpien su desmadre que tengan en su tablero ok la masa y la pasta no se pueden llevar en los ingredientes ok limpien su relajo chavales ok ya está acuérdense la pasta mucho cuidado con la pasta mi gente la pasta si se van a aventar un kilo y medio mucho grande casi similar a lo que vas a hacer ok no hagan mucho les voy a dar una receta por un kilo y medio un kilo casi un kilo 300 gramos de azúcar ok por casi un kilo y medio de harina pero va a salir un pastonón grande no ahorita para poca cosa 400 gramos o 500 gramos casi medio kilo de manteca o sea miren vamos a hacer que si como medio kilo señores pues ahí tengo también más miren ok señores vean casi medio kilo de manteca ok ahí tenemos señores ok por medio kilo de azúcar acuérdense bien lo estoy haciendo así porque casi lleva los mismos ingredientes la manteca y la azúcar en la harina lleva un poquito más te va a llevar 700 gramos de harina eh si ustedes hacen esto 400 gramos o medio kilo de manteca echenle lo mismo de azúcar en la harina va a llevar un poco más si ustedes ven que su que su pasta está muy aguada incorpórenle más harina no la dejen aguada porque si la dejan aguada es como si fuera para sus borrachos ¿tienes entienden los borrachos? el para los borrachitos es pasta aguadita para la concha es pasta durita ok mucho con eso ok muchachos aprendan nuestro rancho ahora está el cebollón que cocine lo que quieras señor eso no sirve para nada espérenme ya tenemos ya tenemos el horno bien bravo espérenme lo voy a dejar ahí voy a hacer la es que si lo meto se me van a quemar mis banderillas porque las banderillas entrando y cociendo entonces ahorita las meto para brillarlas porque si las meto se me queman y están metiéndola y va a brillar y a la goma se va espérenme ok muchachos ahí viene ok aquí viene la azúcar miren ok ahí les viene chavitos casi es similar ok esta es la pasta para la concha ok ok miren miren sale vale de aquí muchachos ustedes van a incorporar primero la paz la manteca con la azúcar y luego la harina ojo primero hagan la blanca no la vayan a hacer ahorita de chocolate y luego quieran blanca y luego quieran amarilla no primero hagan la blanca ok blanca ya después la pintamos amarilla y le echamos cocoa para hacer chocolate ok primero blanca ok no vayan a hacerla ahorita de chocolate y luego digan no tengo que hacer otra pasta no ok estén tranquilos miren ay estamos ay ay estamos estamos ole miren ok aquí ya tenemos bien aguada miren ok ok ahora viene la harina miren 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 muchachos véanlo bien para que luego no vean y me digan no que mira que no miren ya está la masa está ya trabajando raza la tenemos trabajando la masa ya está subiendo está subiendo nuestra masa wow miren miren aquí está un poco aguadita me van a preguntar si la dejo no para la concha acuérdense cuando está aguada así aguadita es para el borracho porque le hacen así ok pero para la concha no para la concha sí echenle más harinita chavos ahorita les voy a enseñar cómo tiene que quedar la masa para concha ok vean bien miren ahora si está durí también yo me acuerdo cuando me ponían a hacer muchachos, me ponían a hacer la pasta me que les iba así me jodía el panadero porque la pasta la hacía dura y luego yo ya está, no, échale más está muy aguada y yo la dije frígale, frígale en el tablero ya está, no, que le falta más, y échale más harina y le echabas harina, estaba bien dura y otra vez dale dale, hijo de su madre, estabas ahí en chinga la neta ras y así era muchachos miren, ahora sí, miren, miren, veanle miren, miren nomás miren miren ahora la pasta, miren 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 señores se está haciendo como si fuera más si ven miren miren señores miren 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 ahí está ok mi gente aquí está la masa de está caliente este lugar o sea, de que les doy 500 al horno la escucho, voy a preparar el desayuno gracias Dianita, miren aquí está doña doña que cuadrita, miren aquí tiene usted la lo que es la 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 pasta, ok vamos a empezar con la pasta amarilla y pasta blanca y pasta negra, ok miren esta va a ser pasta negra y esta va a ser pasta me voy a quedar con poquita pasta blanca miren, ok aquí déjenme meter mis déjenme meter mis 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 cosas muchachos porque si no espérenme ya vamos a pintar espérenme ok mi gente espérenme tantito porque voy a meter mis estas cosas que se brillen ahorita ahorita empezamos a pintar todo eso ok mi gente a ver porque está bien caliente aquí ya el horno y si no ok mi gente vamos a brillar vamos a brillarlas a todo lo que da está está el horno está está todo lo que da racita ok mi gente ya tenemos bienvenidos nuevos suscriptores gracias a todos chavos ya tenemos aquí las pastas ok fíjense cómo son las cosas luego no digan vamos parándolas esta va a ser pasta yo pienso que va a ser esta la blanca esta va a ser la de chocolate espérenme le voy a quitar un pedazo las voy a ser iguales todas mismos ok blanca chocolate amarilla vean bien mi gente hermosa ok ok vean bien aquí tenemos blanca aquí la vamos a dejar chocolate y amarillo que ocupamos para la amarilla para la amarilla ocupamos color ok color ¿entiendes lo que digo mi gente? para la amarilla señores le ocupamos el color ok chavitos ok color el truco señores para esto es que ustedes tienen que echarle poquita agua a las tres poquita agua van a decir ¿por qué parándolas tenemos que echarle poquita agua? ¿se acuerdan que les dije yo muchachos que la agua es para que no se caiga de la concha entonces vamos a hacer concha manteconchas y se nos puede caer o sea yo quiero que cuando saquemos la manteconcha no se nos desbarate la pastita y se caiga yo no las quiero pelonas entonces se le echa agua para que la pasta sea más resistente ¿si entienden? para que la concha aunque la saques del molde no se nos caiga no pierde el sabor solamente que no se nos va a caer de la concha ni de la manteconcha ¿sale? ese es un secreto que les digo que le tienen que echar agua para que no se nos caiga la la pasta del pan si ustedes lo quieren fino así está bien pero si cuando ustedes lo quieran poner en un traste y alguien lo toca se les va a desbaratar se les quede rápido la pasta eso es lo que les trato de explicar ok ok muchachos ya le echamos amarillo huevo ok amarillo huevazo dice no maya de que por qué doña cuál que dice hola hermosa saludos hola llegué tarde para chingao yolanda guzmán como andamos corazón saludos no te preocupes reino ok salianas saluditos ok muchachos miren estamos haciendo la pasta amarilla ok vamos a echarle un poquito de más agua me salió un poquito más amarilla pero ahí está pero chiste que va a ser amarilla nuestra pasta ok nuestra nuestra pastita creo que le eché mucho amarillo huevo pero está bien señores así que sea amarillita que se vea muy amarillita nuestra pasta ok ok ahí está muchachos miren ahí está ahí está miren sale vale miren aquí tenemos la pasta amarilla a ver a ver a ver no se me queman caramba no no se están agarrando brillo ya están agarrando brillo ya quiero que salga eso para que ya apague el horno porque está caliente aquí el apartamentito muchachos ok esta es la pasta amarilla ahora viene la pasta de chocolate a ver muchachones la pasta de chocolate muchachos pueden comprar mezcle que se llame cocoa la venden en walmart ok por favor es cocoa no vayan a pensar que es otra cosa ok esta no tiene dulces es cocoa simple miren cocoa a ver José Luis usted que le dio a la maestra de la escuela andaba jugando y se desmayó miren nomás señores la pastita de chocolate echen la agüita acuérdense echen la agüita echen la agüita para que no se nos despegue de las manteconchas ale vale a ver si no se me quema mis banderillas raza me da cosa porque la neta ya está brillándose una raza caramardo racita ya está brillándose unas qué onda dice qué onda yo quiero pan Gaby Ortiz saludos corazón ahí ya salieron unos panes calientes mira mira la pastita de pura chocolate papá para las manteconchas ahorita vienen nuestras manteconchas raza quién quiere probar manteconchas raza quién quiere probar unas manteconchas plebe yo quiero dicen estás lejos reina qué les dije que iba yo a hacer pan aquí verdad se los dije sí o no y aquí estamos con todos ustedes mi gente hermosa no les he fallado en la receta chavos aquí andamos no les he fallado aquí andamos al melón ven dicen que el viejito está haciendo unas chingaderas allá no a ver dejen ver señores porque si no se me queman ya se manda quemando esta raza de que de que ya se está brillando guacamole la estoy brillando eh la estoy brillando raza ahí van no está quemada está quemada no 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 está quemada claro que no está quemada está quemada no te rancho no mi gente no miren miren chiquenla bien no está quemada no está quemada miren brillo esta nomás se brilló así a lo tonto pero ahorita la vamos a brillar las otras mejor ok no está quemada una vez se los digo dicen por ahí sigue así farita hola Marisol saludos por eso mi gente por eso mi raza ah que mis chicuelos como están mis plebes miren y aquí está la pasta ya ok está durita para que no se nos caiga en la concha ok ahí está mi gente miren ahí está mis chulos miren tenemos pasta amarilla tenemos las tres pastas han visto ustedes las galletas tres colores similar a esta preparación no se dejen llevar con que ay que esa gente que les miente que la panadería es difícil no se dejen llevar con eso raza la panadería es fácil la panadería es fácil esa gente que les miente raza no se dejen que no puro juego guacamardos yo las quería brillar bien pero el horno quiere pez no me las deja brillar chido esta me las quiere dorar esta condenada ah cabrón no mames bríllate bien le subí a 500 para que se brille bonito pero miren no están quemadas a ver si están quemadas no 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 miren está caliente esta cosa tan caliente las de estas cosas señores pero ya andamos eh por eso bueno mi gente vamos a limpiar todo esto ok no 500 no 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 500 es para para brillar no rospizar 500 es para brillar que paso con mi estufa oh ya se le cayó el tornillo gallos a luego lo compongo a luego lo compongo gallos porque esta cosa ya ya no quiere abrir bueno ya lo voy a pagar oh ya apágate ya lo vamos a apagar raza vamos a ver que se brille solito ahí ok todos modos ya vamos a vamos a guardar todo esto y vamos a comenzar con la con la manteconcha ok voy a espérenme déjenme arreglar todo el pan que tenemos aquí ok mira cuánto por eso les digo que señores la mermelada se pega la mermelada se pega raza ves mira mira qué chula está con mira los taquitos señores le voy a llevar el taquito de saquita vigente bodita mira comprar la pared y el abuelito vigente bodita porque aquí si con queso las enchiladas vigente bodita yo no necesito estar haciendo pan como el pinche dado vigente bodita yo si quiero pan vigente bodita yo lo compro vigente bodita no necesito andar haciendo pan como ese pendejo vigente bodita cómo está vigente bodita cómo estamos deje su mega live vigente bodita no sea malito no sea malito vigente bobita deje su live vigente bodita ya pronto ya pronto lo van a lo van a encarcelar lo van a deportar vigente bodita pronto lo encarcela vigente bodita pronto ya lo van a encarcelar pronto vigente bodita no se preocupe vigente bodita que ya se me quemaron creo mis cosas de esta raza gallos que se cayó ya ya ahí están no están quemadas sino que así salieron no le dio brillo bonito en esta cosa pero bueno están no están quemadas no están quemadas no no están quemadas salieron así pues el pinche horno no las brilló como yo quería pero miren a calamardo si que está si que estamos eh ahí están señores miren como la ven mi gente bobita como estamos mi gente bobita que estamos aquí haciendo con queso las empanadas vamos a hacer con queso las enchiladas como estamos con queso las empanadas vamos a comenzar porque ya estamos enojados porque me puse a cocinar unas unas quesadillas de huiclacoche para mi flaquita creo que mi flaquita no quiere unas quesadillas ella quiere unas buenas picadas creo que se las den un terracho unas buenas picadotas ahí ella no quiere quesadillas ella quiere unas picadas mi gente bobita vámonos señores seguimos con este trabajo viene la masa de la concha papus ay señores miren miren nomás miren nomás papá miren 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 ya está buena para trabajar miren si supieran que está oliendo ay papaya de celaya mi gente ay dios mío santo dios willy la tocha dicen por ahí atáscate matías que esto no es de todos los días vamos con las famosas manteconchas a ver manteconchitas mira cómo está la masa mira chulada papá manteconchas manteconchas con esto con esto comenzamos con manteconchas ok guardemos esta aquí estas para las conchas ok a ver a ver qué pasó dejen ver señores dejen ver estos capacillos si que están si que no mames mi gente bobita cómo está mi gente bobita esto no este sí ok unas manteconchas blancas ok señores tengo que tener mis charolas limpias voy a lavar mis charolas de otra razón bueno pues esta no hay problema estaba aquí estaba acá porque se ensuciaron de la mermelada ven estaba aquí ok ok voy a hacer un cambio de charolas raza saben por qué voy a hacer un cambio ahorita por la razón de que esta está muy chiquita y esta está muy grande ok 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 ahí está órale este está un poco sucio de mermelada y la mermelada se pega y luego papá ok ok ahora mi gente aquí vamos a poner las manteconchas aquí caben dos aquí estamos bien este tiene otro acá tengo otra charola grande cuántas charolas tengo una dos tres cuatro juntan las demás dos tres cuatro juntan las demás a ver trae tres cuatro a poco no 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 son de las deje son seis que ahora las que tengo que tener ya estoy ciego yo que una no aquí está esta o aquí hay dos y hay otras dos sí espéreme señor aquí esta azúcar esta azúcar es la que que con la que pusimos las las famosas mantén las las banderillas ok orale si ok 4 ¿a poco nomás compré cuatro moldes no compré seis sí nomás cuatro moldes compré muchachos o seis ni me acuerdo ya ni cuántas manteconchas compré yo creo que seis ¿no? bueno vamos a ver que son cuatro ya ni me acuerdo cuántas compré mis chulos pero vamos a vamos a hacer cuatro aunque sea una tres ya vamos ya vamos ok dice cuatro compré cuatro Lesslie bueno ok ok aquí estamos ok mi gente ya tenemos todo listo ok vamos a ocupar una charola una charola pequeña ya tenemos esta esta es una falta otra acá está ok miren mi gente esta esta tiene harina pero le voy a echar un poco de manteca limpien bien su espacio donde vamos a trabajar ok estas masitas van a ser para nuestras conchas son poquitos moldes que compré entonces ok gente esto es pasta no vayan a decir que es mugre no 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 esto es pasta pero ya vamos a trabajar en esto esto es pasta ok no vayan así no ok mira no esto es pasta ok ok ya vamos a trabajar en las manteconchas siempre asegúrense de que van a tener su charola con poquito aceite poquito aceite sale vale a ver si no porque este mucho así espérense ok estamos acá estas son las estas son para nuestras manteconchas ok pero nomás son poquitas son 3, 6, 12, 24 manteconchas ok van a ser chiquitas rastro miren miren vean bien van a salir van a salir muy grandes rastro manteconchas yo pienso que un poquito más chiquitas porque si no se van a salir del capacillo estamos estamos boleando esto se llama boleo que hemos mi gente para que luego nos digan que están haciendo para boleando señores están muy grandes mis conchas pero bueno se van a salir del capacillo mucho raza se van a inflar y van a decir guacamole 3, 6 si están bien grandes mis conchas se van a salir del capacillo para esto señores tienes que hacer la más chiquita la bolita porque si no este va a salir bien grande chavos ok aquí están ok mi gente miren les voy a enseñar como se hacen las manteconchas ok vamos a enseñarles como se hace la manteconcha miren agarra un poquito manteca acuérdense bien manteca cuando vayan a hacer conchas siempre manteca para que van a preguntar para que manteca Jorge la manteca es para que pegue su para que pegue su su pasta ok para que la pasta pegue ustedes se pueden limpiar con su masa de concha porque es pura manteca la que le están echando no vean si está ensuciando no 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 ok chavos harina 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 para empezar a empastar de que la vamos a hacer chocolate chocolate ok de que la va a hacer de chocolate raza está bien está tiesa mi pasta señores esta pasta está tiesa vamos y la agarran señores no señores está tiesecita esta pasta le voy a echar un poquito más de agua porque me gusta que trabaje bien a ver vamos con la amarilla la amarilla está más aguadita espérenme ok siempre asegúrense que su pasta no esté no esté como la negra que le iba a echar ahorita miren siempre tiene que trabajar bien su pasta miren miren la agarran señores y eh ven la agarran y ok la agarran no le den mucho golpe porque no es concha es mante concha ok ok cuál es el procedimiento ahora el procedimiento es ven está muy grande la bola raza está muy grande la bola ven por eso les digo que se me hace muy grande la bola espérense señores porque muy grande la bola se nos va a salir el capacillo raza espérenme racita ok espérenme racita está muy grande mi bola es que son mante conchas no son conchas racita ok espérenme tantito racita espérenme no se vayan si está muy grande digo no 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 se nos va a salir el capacillo va a darle entonces ahí espérenme espérenme racita por eso dije no se nos va a salir espérenme señores ok siempre que se hay que ver que quepa bien señores que quepa bien ok miren para mante conchas tiene que ser más chiquita ok más chiquita tu bola por favor y yo la estaba haciendo como concha grande ok más chiquita tu bola mínimo tiene que ser así miren chiquita no la eche muy grande ok porque ven que no no entra y se va a hacer un globote que ni ustedes pueden con eso ok ahora sí miren y no más ahora está más chiquita ok ahora sí mi gente miren ahora sí ahora sí mi raza ahora sí ok ya está me están llorando mis tripas así pero siquiera la chiquita mi capitito hay mis tripas me están llorando ok miren otra vez manteca ok manteca harina otra vez mejor procedimiento ok vámonos ahora sí un poquito menos de pastita ok miren se la traen y la dejan caer aquí ok la dejan caer al molde ok ya vieron al molde ahora miren se la traen al molde raza al molde ok ya vieron que van al molde las tenemos en el molde ok mi gente para que luego nos diga es que no lo hizo bien se la traen al molde ok se entienden y le estoy echando mucha pasta es más poquita porque le estoy aventurando mucha pasta pero vámonos te la traes al molde ok aprendan a hacer las manteconchas raza ya vieron la preparación está muy buena esa preparación se los prometo se los juro está muy buena esa preparación ok al molde y la otra al molde ya tenemos ya tenemos 6 manteconchas en el molde ok vamos a esperar que se le ven estas se van a venir de volada ok ustedes tranquilos mi gente vamos a empezar las otras que tenemos acá espérenme ahorita las empezamos a hacer ok tienen que ser chiquitas ok miren ustedes pueden trabajar aquí mismo ustedes no tienen que ponerla en otro lado ustedes pueden trabajar aquí mismo no necesitan estarlas poniendo molde ni nada ahorita espérense miren nomás eso es para que ustedes aprendan cómo se hace porque si ustedes la quieren hacer rápido pues rápido la hacemos chavos no pasa nada como tengo harina en las manos chavitos no puedo bolearla miren tengo harina en las manos no me deja bolear bien la masa miren no me deja bolear bien mi maceta espérenme miren miren no se deja bolear qué onda miren no se deja bolear esa maceta cuando no se puede bolear la masa muchachos está cabrón ahí está estamos agarrando ok cuatro dos cuatro seis dos cuatro cuatro ahí van seis eh ocho diez doce 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 faltan otras seis faltan otras seis no más no más no más salieron la masa que agarré señores no más no más no más no salió para todo esto ahí quedó ahí quedó órale vamos a echarle manteca vamos a echarle manteca ahora sí ahora sí vamos a aventarle unas de unas blancas unas blanquitas señores unas blanquitas ok mira esto está más aguadita raza se siente luego luego la textura papá órale las famosas manteca chasqueadas la gente piensa que son muy difíciles las manteca chasqueadas ok miren nomás tapabola ok eh vean la gente piensa que son muy difíciles las manteca chasqueadas no son difíciles estas cosas eh a ver eh parita mis respetos que bien lo haces sin trabajo nunca te verás gracias Beatriz Arroyo gracias corazón gracias ok bien gracias gracias por ese gran comentario se te agradece la verdad gente como tú Vale Oro que no es gente envidiosa tengo mucha gente que me aprecia y gracias la verdad si aprendieron a hacer la receta está buena esta receta chavos miren la masa está bien trabajable la textura que tiene y un olor a naranja está está buenísima raza sin mentirles por Dios ok aquí tenemos ya las primeras las primeras dos las primeras dos Uy, ya se descargó Ok, mi gente, se descargó el micrófono Ok, ya se oye, ¿no? Ahorita los pongo a cargar, chavos Porque no entro para acá adentro Porque ando con harina en los pies, ¿ok? Ya se oye, ¿no? Ya se oye, ¿no? ¿Ya se oye? Ahora sí, ¿ok? Bueno Estas son las famosas Las famosísimas Mante conchas, ¿ok, mi gente? ¿Ya las vieron? Ok No se dejen engañar Que digan que es mucho trabajo La mante concha Nada de eso, mi gente, ¿ok? No piensen eso Ojo, la mante concha es de concha, ¿eh? Son bolas de concha Pero en capacillo de mantecada, ¿ok? Está Ahora sí Voy a componer mi masa Mi masa esta Porque la voy a componer, chavos Que diga mi pasta Porque quiero Quiero hacer unas Conchas chingonas Grandes Pero, chavos My gatos No tengo Mucha charola Voy a tener que quitar Esos panes de allí ¿Por qué? Porque los voy a tener que echar A la hojita, raza Sí, chavos Porque necesito mis charolas Porque ahorita aquí en la concha Esta que ustedes están viendo aquí En esta concha Sí van a salir Unas cuantas conchas Quieren que les haga una concha Grande Para que vean cómo está O nomás por la chiquita ¿Cómo quieren que les haga una concha? ¿Quieren que les haga una concha grande O chiquita? Ustedes me dejan saber, ¿eh? Grande o pequeña Dicen Por ahí Por ahí Y ahorita van a decir ¿Qué le echaste a tu pasta? Le echo un poco más de manteca Para que se afloje, muchachos Un poco más de manteca Cuando tu pasta esté bien dura Échenle Échale un poco más de manteca, ¿ok? Y se afloja ¿Qué, mijita? Tu pasta siempre tiene que estar aguadita Para trabajar No tampoco tan aguada Una textura para trabajar bien Que puedas empastar bien ¿Ok? Ok Ahí está Ay, mamá me va a pegar Ay, le falta un poquito La gente me... Todavía chévere Mi mamá me va a pegar Igual dice Hasta males También No, pero estamos haciendo tapar Dicen que la maribola Dijo que se me antoja el pan del vara Que el cebolla se enojó ¿En serio dijo? No No dijo eso ella A que la maribola Se me antoja el pan del vara Se me antoja el pan del vara Se me antoja el pan del vara Pues ya le dije Hace un rato vino No les dije que vino hace rato Vino por los... No les dije que vinieron Ahorita por todo el pan Por eso les dije O sea ¿Quién vino por el pan? Pues no les dije quién, ¿verdad? Por eso les dije Ahorita vinieron por todo el pan ¿Quién tiene? Dicen por ahí Dicen Y ese pan Y ese pan lo vende O se lo come No, ese pan es para Nomás para los videos Este pan a lo mejor Que vengan con Simón Bueno, ahí O sea, los llevo A la mitad de camino Y ya O sea Esto nomás es para hacer videos Chavos No es para que digan Ah, no, no Es para hacer videos Porque Obvio que todo lo que tú Tengas que hacer O sea, tienes que invertir También para hacer una receta Ni modo Es que O sea El viejito ¿Qué inversión puede hacer? Nada de inversión Y nada de huevo Ok Manteconchas De chocolate Vigente Ok Díjete Oita ¿Cómo está? Díjete Oita A ver Esperen Ok Manteconchas De chocolate Díjete Oita ¿Cómo está? Ahí está Wow Qué delicia Raza Las manteconchas Papaya De Celaya Mira Eh Ya vienen Los bolobanes ¿Cómo está? Enquilas El video Al video Morro Pero ¿Qué tipo de Vigencia Dejanos? Ahorita En esta vida La gente Quiere videos Creativos Regalas A la gente De la calle Tiene razón Ok Las manteconchas Ahí van Dejen Sus lichas Dejen Sus lachas Víctor Ok Ahí está Raza Ahí está Mi gente Tenemos Las manteconchas Dos Ok Voy a ocupar Estas charolas Guarama Mis charolas Que están Tufias Una Ok Ok Mi gente Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar Con el Bolobanes Por el amor Las conchas Grandes Que barbaridad Y yo Si no me Voy Estoy pensando Que ya Acabé Raza Y nada Que voy Acabando Y que madre Si tengo Toda esta masa Aquí me tira Ay Dios mío San Dios Muy frío Ah Que no Chachona Miren Mi ollita Ahí la tengo Descoajaringada No está sucia No vayan Tenerlo Ya hasta La embarré De pasta Tenerlo Y que tengo Todas las manos Todas las Descoajaringadas Raza Usted me lave Mis manos Chavito Porque No quiero tener La No Ok Ahora si Mi gente Ahora si Mi gente Vamos a Limpiar Con queso La Tentilada Dijiste Guayita Aquí voy a echar El pan El pan Raza Pero No No quiero Pasar para allá Porque Tengo harina En los Tierras Están limpia Mi olla No Están limpia Voy a hacer Las conchas Grandes Tengo Muchas cosas Que hacer Faltan Las conchas Los Bolobanes Muchas cosas Faltan Ok Ocupo La charola Ok Esto Pero Oejas Tacos Aquí Van Y Señores Ok Y si Les saco Una foto Chavos Así Ya está Bien La gente Ya sabe Cómo Me salió El pan Miren Miren Taquita Peña Mmm Primo Está Delicioso Está Se lo juro Tan Tiguano Nesta Bata También Tiguano Con la Piña Aunque Tengo Otra No Porque Son Míos Señores Hagan La Hagan La Que Les va Que Hagan La Red Este Les sale Así Van Así No Manche No Te Rancho Sali Un Die Les Dije ¿Tienes Hambre? No Tengo Hambre Pero De Comida Ahora Voy a Comer Pero Está Bueno Mira Mira Mis orejas Mis orejas mis banderillas no me salieron como me gustaron como que en color no salieron tan mal con color pero no salieron tan mal voy a dar mis charolas porque las ocupo limpias estas están limpias estas no tienen mermelada estas tampoco tienen mermelada espérenme los tacos de piña esta radita para la mía no toma mi gato y 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 a ver señores creo que ocupamos un cargador por la razón de que de que estamos en ya tenemos poca batería chavos espérenme un poquito no quiero pasar para allá y 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 vamos vamos con las conchas raza concha de chocolate y y y y y y y y quiero también unas conchas rojas vamos a hacer unas conchas rojas un poquito más déjale, déjale, ok ahora sí ahora sí, mi gente para que le eches manteca para que no se resbalen y no se peguen no se pegue la concha, mi gente a ver estas sí son conchas más grandes ok ok se van a hacer unos conchones ¿verdad? ok ya vienen las conchas, mi rosa las conchas grandes no, no grandes, son regulares doce conchitas más las conchas rojas ahí vamos a echar conchas rojas doce conchas ok de chocolate eh, vámonos de volada ahí está ahí está ahí está ok tenemos las conchas de estas esto la vamos a pintar esto la pintamos y estas son unas conchas más pequeñas aquí voy a sacar dos conchas grandes, señores o una concha grande, ok espérenme vamos a empastar ok, muy gente las de chocolate mi raza las de chocolate sí viene por ahí ¿por qué te estaba criticando que haces el pan con los brazos sucios y les comenté que sabes hacer algo que como el que se los agrada pues, señores ¿cómo con los brazos si no me acabo de bañar? o sea yo no les estoy regalando el pan vayan a un pinche panadero que trabaje así o sea entonces ¿cómo voy a hacer el pan? ese señor todo critica o sea señores vayan a México a las panaderías del pueblo o sea todavía pues uno está unos limpios uno bañado que está bien pero si no le gusta el pinche ruco el pan o sea ¿tú es para qué va a comprar pan del abuelo? que es pura puta porquería véndese güey dice que el pan no, estás loco viejo tú lo que tienes es envidia porque tú no sabes hacer nada eres un pendejo la neta eres un güey la neta ok tú lo que tienes es que eres un pendejo loco ok eso es lo que tú tienes envidia la gente que tiene talento eso es lo que tú tienes ok aunque te cala y te arda tú no sabes ni verga ni qué puta estoy haciendo tú eres un pendejo tú no eres para nada ni para mí no eres para nada ya quisiera ser como uno que es uno cabrón para hacerle cosas está bien pendejo no tengo el molde señores pero en México se ve así ok no tengo el molde yo eh pero estoy haciéndolo como en México cuando no hay molde ese pendejo que va a saber o sea ni su puta madre los señores no hacen nada esos perros esta señora me no tengo molde pero en México ok qué viejo pendejo qué vas a ver bueno para nada ese güey pero cuando así es el mugreo cazan a alguien que se los comien déjalo que hable súper bien gracias María de Cortés como andaba o sea déjalo que hable señor o sea no señor no 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 es el señor como te explico no aporta nada la humanidad aporta pura mierda de güey la neta ok qué vas a ver ese güey este güey no sabe nada este güey no me sabe tragar y cagar es lo que sabe ese güey que ese güey hubiera querido ser panadero de los chingones como yo pendejo que fui panadero maestro de panadería o sea a mi corta da güey yo te puedo hacer más así no se me olvida tengo 20 años güey tú me preguntas un pan te lo hago loco te pones a pensar que todavía vienes a criticar que pues tú pendejo que te sacan los mocos y te tragas la cagada o sea y vienes a chingar o sea pendejo loco qué vas a ver ese güey el pastor tampoco no sabe nada ese güey el pendejo está río pero sí critica a todo el mundo pero no se critica su culo güey ya que hiciera tú nadie bolas que le hice uno pan ¿verdad? ¿verdad? mira güey ¿eh? esto que ves güey mira mira ok mira esta las voy a dejar así giren estas las voy a dejar sin ponerle lo que le puse ok cuando se partan estas van a florear van a florear ¿eh? no las voy a ustedes háganos así no le hagan dibujos háganos así y van a florear solitas ok ok miren en México en México se llama payasos espérense tantito ahí les va algo ok miren lo voy a hacer aquí aquí lo voy a hacer miren está muy como muy diferente espérenme esta miren miren o sea la gente ese güey critica y no tiene ni creatividad de hacer pan o sea no tiene ni creatividad ni como puta madre se hace una concha ni como nada este güey qué pendejo va a hacer miren miren señores le voy a hacer unos payasitos miren entonces miren o sea en la panadería siempre se utiliza la siempre se utiliza la azúcar roja siempre van a ver la azúcar roja siempre señores ok siempre ok bien cerrado miren miren entonces miren ahí está mi azúcar roja miren 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 a los pueblos les encanta señores los payasos señores miren miren cuando explote estos señores esto se va a deschingarse todo esto se le va a poner a la concha y sabe rica señores ahí está miren ahí está ok y ahora decí como es la verdad para no me sabía esos trucos del azúcar ¿por qué? no te sabía esos trucos es que en la panadería usamos todo ese tipo de trucos o sea tú en la panadería tú no estás con que mira tú cuando vas a trabajar en una panadería no todas las panaderías trabajan igual tú te las tienes que ingeniar tú llegas a una panadería yo trabajé con Juan Diego fui panadero de él llegaba allí me llamaba por teléfono porque tenía el teléfono de casa me decía Jorge quiero que me hagas estos tantos litros de dulce tantos litros de estos tantos litros del otro pero no tenía toda la herramienta o sea entonces cuando estás haciendo eso tienes que aventártelo en el tablero agarras tu azúcar y oye y vámonos porque ya viene la masa y tienes más masa así es la onda esta harina esta azúcar ya no la voy a ocupar entonces nomás fue una demostración que les hizo o sea que no que estos güeyes nomás hablan porque tienen así corres a la altura por eso mi gente ok ok bien ok miren ahora de acá de acá vamos a sacar la concha roja también magnífico ok de aquí sale la concha roja como que dice por ahora para luego nos enseñan a hacer los bolillos si luego sale ok no tengo tijeras si no señores les hago las pitayas no tengo tijeras si no les hago unas pitayitas por eso mi gente así la onda no le crean al viejito todo lo que les digo ese viejito no tiene eso no tiene nada que enseñar es pura pendejada les enseña ahora que dice que estoy trabajando con obra entonces como quiere que trabaje o sea mira we los panaderos de pueblo trabajamos con máquina y trabajamos a mano así te lo digo tú que vas a saber de panadería de pueblo pero es un pinche viejo que no se ve ni panada dice que sufriste pero yo no sé yo no sé qué tipo de oficio permite en tu pueblo la neta pinche oficio todo cochino que has de haber aprendido porque eso de subirse a los árboles yo respeto a los arboleros pero no me importa la neta ahí está miren miren aquí vienen unas conchas rojitas me acuerdo me acuerdo cuando sirio pan allá en Nueva York que trabajó una panamilla que les conté elisabeth se comía como tres conchas de putazo o cuatro se comían le llevaba el pan caliente y un chingón o sea con un sabor de este huele a naranja señores pinche de la boca son ricón miren 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 esta ok aquí tenemos las conchas rojas ok estas las voy a cambiar porque aquí me están observando porque tengo muchas chingaderas aquí ya la mantecón se quedaba para arriba la mantecón se quedaba para arriba señores falta de charolas porque ya tenemos eso tenemos otro y todavía falta el volobal imagínense no todo ya nos falta el volobal imagínense ok mi gente ahí les va a senor ok la la concha roja mi gente ahí está miren la conchita roja la vamos a hacer blanca la vamos a dejar que se suban bien elevadas nuestras conchotas no miren mi masa señores miren fíjense que les dije cuando hacían la estirada está así aguadita miren así miren así miren así miren y luego porque tiene que estar más aguada así y luego ya cuando está así larga ya viene así miren miren ¿ves? la famosa estirada si conocen si conocen el pan estirada lo van a ver que no es mentira lo que les digo el que sabe hacer panadería se va a hacer de todo el pan no nomás te dice que te hacen nada y no nomás hocicos que aprenden aquí pan y ya dicen que son panaderos nada el panadero panadero chingón se hace en México se sabe en hornos de leño hornos de gas temperaturas todo aquí salen dos piezas aunque aquí no salen dos piezas dos piezas aquí aunque les dije les dije que una concha grande ¿verdad? que va a ser una concha grande una concha grande una concha grande una concha grande les dije ¿verdad? ok no es grandota ¿verdad? pero si va a salir chingón todas las charolitas ya se fueron todas las charolitas se fueron las dos piezas aquí se van ok ok ahí también la concha grande la concha grande miren mi raza miren la concha grande ya no tengo masa aquí ya no tengo más ahora puro empastarras tengo las manos llenas de grasa entonces para empastar necesito las manos sin grasa tengo que tener la línea en las manos entonces ok miren hay que trabajar con la pasta para que esté aguadita miren ahí está ok y una marrita ok como quieran ustedes empastar ahí está si no pueden empastar así pueden hacerlo al estilo más práctico agarren una plancha de tortillas hacen su bolita y la aplastan como si estuvieran con pasta masas de maíz ok la sacan así así y ya se la ponen ok ok si tienen no se preocupen si ustedes no saben empastar ustedes agarren una masa vaya como domina la materia la materia la materia padre lupes ¿quién domina la materia prima? ¿quién domina la materia prima? si mi gente ¿cómo estamos? mi gente bobita ¿cómo estamos? mi gente bobita ¿cómo estamos? miren señores les voy a hacer unas reinas espérense miren Rosa unas reinas se hacen así miren miren oh no no ya están pegadas es que cuando quieren hacer una reina miren una reina se hace así miren 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 ahí se le hacen las reinas así le hacen así como les pido la concha pero ya está pegada si no si si no si va a salir chingona ok pero bueno ahí está señores las conchas rojas de pasta blanca ok ahora vamos vamos repasando las ah yo la tengo aquí oh my god my gato yo tengo dos conchas estas las voy a aventar de masa amarilla pato sabe hacer los dedos de reina eso no sé cuáles sean muchachos o sea no sé pero si me dices tú cómo son a lo mejor lo conozco por otra la verdad o sea no sé cuál me estás diciendo pero a lo mejor lo conozco yo por otra o sea a mi papá mi papá hacía uno que le decían el pato de masa roja y si le salía como pato o sea ese sí lo sé hacer pero no me gusta para el pan porque mi jefe hacía el pato estaba chido uno uno que que vendía mi jefe mi jefe también hacía sus panes mi verdadero padre pero nomás que era bien enojón el güey de pasta amarilla era bien enojón el güey por eso entonces y así muchachos ahí está otra concha para el rato pasta amarilla y va ok ahora vámonos con la grande dice historia personas enfermas dice oraciones por bebé y todo si mira oraciones si sabes hacer cuellos de tostaditos no sé cuáles sean es que te digo que ustedes los conocen por otro nombre si tú me dices como me mandas una foto a lo mejor si sepa yo porque hay cosas que ustedes me mencionan y los conocen como los ojos de buey yo no los conozco como ojos de buey yo los conozco como nidos ven o sea pero si tú me dices cuáles son esos yo sé hacer altos tostaditos como como la pastelada yo la conozco como pastelada se hacen unos cuadritos de pastelada ojo esas pasteladas no son de la masa de feité son pasteladas de masa normal lleva royal y se hacen como si fueran buñuelos pero se le echa aceite y se le echa azúcar y una mancha de azúcar roja y se hornean y se le dan brillos salen nidos de ahí salen los tomosos zapateladas salen los cuadritos las plumas o sea depende cuáles son los textos que usted mete en el genio mi concha grande señores la vamos a armar de chocolate papi a Elizabeth le mandaba conchas grandes señores así la conchota pero salía le mandaba yo a su papá cuando trabajaba en una panadería señores hace tiempo estaba yo unos 13 años señores a ver mi gente a ver mi gente boita como estamos vamos a vamos a a ponerle la pastota a esta a esta conchota cómo está mi gente boita cómo está cómo está mi gente boita cómo está esta pasta si está grande porque es para una concha grande ok esta no se pasta con un putazo esta se pasta ok ok mi gente que salga grande la condenada aquí así como gracias dice ok le eché mucha pasta ahorita que suba suba la condenada ahí dejemos que suba la conchota ok ahí está le eché mucha pasta a la condenada bueno mi gente ya ya vieron todo eso hola para a ver si dije cómo andamos se bendita que lindos saludos feliz muchas gracias por tu super chav gracias por el super chavo ok mi gente cómo vamos las manteconchas ahí van ya van subiendo las manteconchas raza ahí las llevamos raza mhm saben que chavos tengo mucha mucha cosa voy a limpiar miren chavitos tenemos la masa en el congelador de los de los bolubanes esa la vamos a hacer ya está en el refri ya saben la preparación no esa la me goza el agua al rato pero ya tenemos mucho pan los bolubanes no son tan difíciles ok pero si ustedes quieren que los hagamos los hacemos ya están ahí o sea ahorita tenemos ya por hornear las manteconchas y las conchas raza van a ver cómo saben van a van a ustedes no no saben cómo saben pero hagan las recetas señores no lo suelten dicen edif vea no lo suelten edif sufriendo por esa enfermedad pero Dios tiene un conocimiento hola Maribel para ahorita vas adelante no dejes que vaya nadie nadie se detenga de grande victoria ruby gracias corazón gracias gracias corazón gracias ya tenemos las manteconchas ya horneamos los taquitos ya vieron los taquitos que hicimos orejas banderillas tenemos manteconchas y conchas ya ahorita ya ustedes poco a poquito van a ir aprendiendo a hacer las cosas no yo creo que ya miraron cómo se hace creo que para mí es fácil verdad para mucha gente es difícil y pues todo en esta vida echando a perder se aprende hasta a lo mejor la primera vez le sale un poco dura su masa pero poco a poquito se van ustedes adiestrando a la masa a los ingredientes o sea es todo eso gracias carolina salud gracias puede hacer los bolobanes salados con camarones y una salsa becha becha ok a mí me gustan sabes qué corazón son los bolobanes me gustan con con pollo y mole y me gustan también de atún le echo el atún y me lo como o sea me encantan pero ahorita mira tengo ya tengo un desparpaje que tenía yo limpio aquí mira mira cómo tengo de sucio y no es sucio de porquería sucio de panadería de harina mira 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 yo te voy a enseñar mira voy a limpiar todo este relato mira cómo tengo tengo todo esto voy a limpiar como ese día otra vez limpié mi estufa bien o sea mira acá tengo las manteconchas acá mira esto no crees que es porquería de algo no es que aquí aquí lavé las charolas y aquí todo esto no crees que es suciedad de suciedad no 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 esto no mira esto es piña esto es que me venía a lavar mis manos si yo me lavo las manos aquí va a quedar la manteca pero esto no crees que es suciedad de días no 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 es de ahorita de que vine a lavar las charolas me lavaba cada rato las manos o sea no crees que es suciedad y esto que está aquí esto está limpio acá abajo todo está limpio esto es de la mantequilla allá miren ya están las rey los payasos ya van subiendo miren miren acá van también las manteconchas ya van subiendo o sea ahorita voy a limpiar todo este relajo otra vez chavos ok albanes Nelly saludos taquitos de piña después manteconchas y conchas y sus orejitas miren acá están chavos miren 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 acá están mis taquitos de piña chiquito miren 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 son mis taquitos miren y mis orejitos miren si ves pero están buenos miren miren tienen un sabor labrosísimo rosa miren si Anaís si Anaís quiere venir estas banderillas no se me brillaron bonito pero para la próxima los brillo bien y los hago más altos ok si quiere venir don Simón ahí están están ricos miren todos sacamos llenas de harina doña queopatra todos o sea todos acabamos mira huevos también para echarle al pan o sea ahorita voy a limpiar todo este relajo pues como acabo yo mira también como acabo mira acabé todo chimeco mira con mi pantalón voy a lavar todo este relajo o sea voy a levantar todas mis cosas y voy a dejar limpio otra vez en mi cocina lo bueno que ya vieron como se hace el pan y lo bueno que si lo hacen como se lo dije la concha me gusta con esencia naranja pero si a ustedes les gusta echarle canela échenle canela rosa si les gusta echarle vainilla échenle vainilla ok el sabor es a su gusto ok a mi gusto es naranja pero cada quien yo los otros sabores los ocupo otro pan el anís sabe rico el anís lo ocupo yo en galletas y también lo ocupo yo en los en los cocoles oh sabe chingón el anís amén no es porque diga no que te sientan no no hay que ser realistas amén déjenme lavar mis manos primero y ya voy a empezar a levantar todo este relajo me gusta ver a los demonios acabados derrotados y lamentándose no voy a cobrarlos que luego me hacen las víctimas ajá mira que yo tengo aquí harina de que estaba yo comiendo esta cosa y como me metí el taco tenía harina en la boca es bárbaro pero bueno rosa te parece un amigo chiquito con toda la harina en la boca ¿no? pero bueno rosa espero aprendan gracias Vara por enseñarnos Ross Josio Ortiz no 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 aprendan aprendan a lo mejor algún que quieren vender allá en su pueblo aquí en Estados Unidos a los vecinos o sea agregan algo los barquillos de crema saben ricos también chavitos no hay mucho pan hay mucha variedad mis muchachos mucha variedad o sea en esto rapita en la panadería hay infinitidad de la manera esta es mi pastita la voy a guardar en el refri la pasta no se descompone la pueden guardar en el refri pero cuando la vayan a utilizar le echen un poquito más de manteca y la amasan ok la pasta no se descompone ok la guardan que parezco al pinche morroides vejen dicen saludos desde Córdoba Veracruz Luz María Nelly saludos como andamos sabes hacer pizza si también sabes hacer pizza muchacha también sabes hacer pizza también también la pizza es muy fácil dice congelar tampoco pasa nada congelar tampoco pasa nada la pasta no congelenla pero si les va a costar a ustedes volverla a poner aguada va a salir como piedra mejor no más tengan en el refri si ya no van a hacer pan tírenla pero si van a hacer pan guárdenla porque yo no sé si pasado mañana les hago unas galletas van a decir como galletas señores han visto las galletas de tres colores verde blanco azul salen de este contenido raza de esta mamada de esta pasta perdón salen galletas de colores o sea no que no les invente la gente como hacer galletas o sea de aquí pueden salir galletas nomás echarle un poco de blanquillo royal y de aquí salen las galletas ok entonces que no les inventen y a mí me gusta mucho el pan de el pan de viaja sinaloa ese no lo conozco corazón no sé a lo mejor lo conozco por otro nombre yo conozco el pan de morelos de pan de de guacal pan de feria te lo sé hacer o sea pan de nata todo eso pero así a lo mejor lo conozco por otro nombre pero está bien por eso a mí me gusta mucho el pan dice pero próxima vez voy a probar pues si los van a hacer háganlos la gente que mucha gente dice lo compro está bien está bien porque lo pueden comprar y está bien verdad pero hay veces que tú quieres darle como en navidad quieres hacer algo que a lo mejor no lo vas a encontrar es como dicen por ahí si lo encuentro en la panadería neta dice si lo encuentro a ver a ver pídele unas ahorita llámale a la panadería y dile que quieres unas unas empanadas de arroz y unas empanadas de vainilla de crema pídele unos churros rellenos vas a ir a la panadería pero no los vas a encontrar si de verdad los tienen o no entonces a ver pídele eso a ver como a ver si se los encuentras no es lo mismo entonces la gente que le gusta hacer cositas manualidades creatividad o pan o no sé aprenden ¿no? ¿o no muchachos? ¿cómo ven ustedes eso? ¿si aprenden o no? pero bueno yo nomás les digo lo que pienso verdad porque ustedes son más inteligentes que uno que luego dicen no no es verdad es que tú esto si ustedes son más inteligentes que uno raza voy a echar aquí mis pastas y ya ahí lo demás se va a la basura raza lo demás ahí va mis conchas raza mis conchas ahí ya van señor mis conchas ahí las llevamos tengo que lavar todo esto ahorita que está el horno mira esta cosa se le quitó oh aquí 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 Y así es muchachos Si aprendieron o no Dice creo que sí Claro que sí barrito Ahí en las islas Se ha probado riquísimas Y en Michoacán bien bueno Para donde vivo bien ¿Cómo? Roberto Alfonseca ¿Si aprendiste Roberto Alfonseca? Ayer vino una amiga Que me conoce ¿De qué tiempo? Estoy platicando con ella En la madrugada La Bombones Ya sé quién es ¡Wow! La Bombones Esa la conozco ¿De qué tiempo? La Bombones Un día Un día Le hablé Para mi novia ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene tiempo Por eso no sé Yo no sabía Que era ella Bomboncito Pero ya Gracias a Dios Ya sé quién es Pero no lo voy a decir Quién es ¿Verdad? Porque Bomboncito Yo no le digo nada La última nota Que vives bien lejos Si no iba Que me vendieras Una pieza de pan Leti Lo siento También me gusta La Tepostería Y cocina Qué bueno Roberto Alfonseca Todas queremos pan recién hecho ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te ha ido Desde En tu trabajo Corazón? Por Dios Guadalupe Gladys ¿Cómo andamos? Así es Que visoda Madre mía Ya lo limpio Ahí está Bueno ya te quiero Ya limpio Ahí está Ahorita le paso El jabón Vamos Voy a limpiar Todo este relajo Chavo Ya limpié Este relajo Y Hola zorritas A ver cómo estás Baram Carmalio ¿Cómo andamos? Ya estamos cocinando Ya cocimos orejas Cocimos tacos De piña Cocimos Las cebalderillas Mira Los tacos Mira Están bien Chingones Bueno Tenemos las Bien Mira No quemado Con piña Tenemos Las manteconchas Las conchas De chocolate Conchas rojas Con los payasos Y más manteconchas ¿Eh? Están ricas Este creo Que me las voy a acabar Yo Las 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 Tequitos De piña ¿Eh? De dos Mordidas Me las saco Los voy a estar Pues Cuando venga Por ahí Una morra Hay lugar De pan Miren Chavo Ya va La concha Ya están abriendo Voy a meter Las conchas Para que salgan Así Quince Conchones Que se Cingones Apenas están abriendo Apenas están agarrando Cayo Creo que primero Se van a las manteconchas Se van a hornear Primero Arián A mí me quedó Una hora Por ahí Y todo va al horno Esto si va todo al horno Los huevos son Los huevos no están a su gusto El morrano Y ven La morrana me criticó Dice que estaba yo Haciendo el pan Todo sucio Dice Está güey el señor El señor está mal de la cabeza Me piensa que todos Que todos estamos como él La neta Él piensa que todos Mira tengo sucio aquí Verdad Pero aquí no me meto así Porque Está la alfombra Ahorita me lavo bien todo Y ya me quito los zapatos de acá Y empiezo a aspirar allá Y ya luego ya Para lo que voy Dice Que no está de cúnico La verdad Dicen por ahí Receta de pizza Si Cuando quieras A ver El domingo El domingo que viene Les hago receta de pizza Y hacemos volubanes Entre semana yo creo ¿Sale? Ok Mira La pizza no es difícil Yo te la haría aquí ahorita Pero No tengo Espacio ya Mira Lleva aceite de olivo Harina Agua Sal Y levadura La levadura Si lleva levadura Ok Porque es levadura Esta cosa ¿Eh? La amasas Ojo Bien amasada Cuando ya la tengas Bien amasada Bien amasada Ponla A que se repose Reposala Que se ponga La masísima Grandota Déjala que se estire No la vayas a querer hacer Cuando la acabas de hacer ¿Eh? Porque la pizza pizza Tiene que ser levadura Ya bien grandota Cuando ya está Bien concentrada Bien grandísima Agárrala Ahí si mira Hazle El círculo Ojo Delgadita No la vayas a hacer gruesota Porque va a salir bien gruesísima Y a muchos no nos gusta gruesa O sea A nosotros nos gusta Delgada en medio Y en las orillas Y en las orillas gruesosita ¿Si entiendes? Entonces Cuando ya está lista Ya agarras tu salsa de tomate Ya agarras tu salsa de tomate Y le echas tu salsa de tomate ¿Eh? Tu salsa de tomate Queso Mozzarella Y lo que tú le quieras echar de ingredientes Ya sea Pepperoni Ya sea Haguayana Ya puede ser jamón Puede ser con Con piña Ahí es a tu favor Lo que tú quieras hacer Pero Aquí lo que tiene que ser bueno Que no te falle la masa ¿Ok? Porque si haces la masa Y la avientas luego luego Te va a salir toda culera Y vas a decir Me salió toda dura Porque te dije La hiciste luego luego Mira En las En las pizzerías De Nueva York Se hace la masa Y se mete al refrigerador Haces la masa ahorita ¿No? La cortas por libra La pesas por libra La haces bolita Y la vas metiendo a refri Entonces cuando ya dicen Una pizza Sacas del refri La bolita Es pura levadura Entonces Rápido le haces La textura Y rápido la avientas Porque es pura levadura Entonces ya es más fácil De darle vuelta O sea Porque ya está esponjosa Por eso En las En las pizzerías de Nueva York Tienen un chingo de Vasas ya hay De días Pero A eso es Me refiero yo Que la masa Es pura levadura La pizza Y Isabeleta No me haces Eso dice por acá A los Yo comí yo Mi queso Es que Puedo salir A comprar Algo Pero Ahora se lo digo Chavos Ya me aborré De la De la comida De la calle Miren Miren Me ha estado gustando Mi comida Que hago yo O sea Lo que a mí me gusta Ya en la calle Señores Ya me aborré Un taco Tacos A lo mejor A lo mejor Tengo la lasaña Se ve rica Mi lasaña La pasta Abrero De camarones Papá Cuando la hago A mí me gusta Porque yo Yo trabajé En una pizzerita Italiana La pasta Abrero Me gusta A mí Hacerla También Me gusta Echarle mucho Queso Parmesan Yo sé que el queso No es bueno Pero yo amo el queso Me encanta mucho el queso A mí si me dicen ¿Quieres carne O quieres queso? Queso ¿Por qué? Me gusta el queso Carne No, no Carne No, yo quiero queso Para Cásate conmigo Mmm Cardio No Ni te conozco Corazón ¿Dónde vives? A ver ¿Dónde vives? Prepárate Una pasta Y un vinito Ahorita no Muchachona Basta Mira Voy a volver Ahorita voy a limpiar Ahorita voy a limpiar Si haría yo ¿Sabes qué haría yo ahorita? Me haría yo Un espagueti Rojo Con Unas pechugas Empanizadas Fritas Con Lechuga Y su Tomatito Aguacatito Y su cebollita Y a lo mejor Unos rabanitos Y al lado Un Unos frijoles Al lado O sea Eso Si yo quisiera cocinar Eso haría ahorita Para rápido San Diego Dice por acá A ver San Diego Usa Oh my god Pues No me Me pones Entre la espada Y la pared De Cardio Si Si Como ven Muchachas Cardio Me quiere conocer Dice que quiere Que se hace conmigo La muchachita No te conozco Reina Dices que vives En San Diego Pero no te conozco Tu perfil Por eso Ok Bueno Vamos a limpiar No te conozco Tu perfil Por eso Dice San Diego Karma Nuestro Hermoso San Diego Y dice que tiene 28 años Cardio 28 años My gato Muy jovencita Muy jovencita Mi Carlito California Bomboncito Es de Corona California Muchas de Califo Ya me están Jalando las orejas Ahorita yo creo Porque me están Mandando texto No pues Yo estoy trabajando Yo estoy trabajando O sea Yo que Ya me jalan las orejas Bueno Necesito de caliente No estoy de caliente Yo no sé Trabajando Raza En esta cosa No trabajando Trabajo Pero estoy haciendo Mis cositas ¿De qué parte Eres de San Diego Pero de ¿De qué parte Eres de México? ¿De qué parte? ¿Quién es? Estoy a punto De entrar Una relación Con la masa De Boloban Confesión Una quince Tira de la masa Y pones Un molde Bate Tres huevos De griegas Una cuchara De harina Y le puedes De secretar No si También puedes hacer Unas empanadas Corazón De la masa De Boloban De afeité Se hacen unas empanadas Le he hecho chile Le he hecho queso amarillo Y le he hecho ¿Qué otra cosa? Jamón No Saben unas empanadas Las he hecho siempre Con chile Jamón Queso amarillo Y encima huevo Y te las comes Con unos aperitivos No papá Ni se diga Para quiero que me quites La llave Es despapalle Por fin Gustavo No No Chabelita No 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 Sí Perdón Aquí no tienes llave Reina Espérame Es que tengo la mano suya Te voy a dar llave Ok No 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 Tú no andes pidiendo eso O sea O sea No tampoco Tranquilo O sea Yo no tengo Nada con las llaves O sea No 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 Por eso Mi chula Ok Y tú tienes marido Tú Carlos Tienes marido Tienes esposo Novio Que tienes Tú Eres casada Divorciada Soltera Que eres corazón Dice Novio Ups Novio ¿Tienes novio? La muchacha ya se fue La muchacha que es maestra de México Esa muchacha me conoció En mi Esa muchacha me conoció En mi canal secundario La que vino ahorita La que me dijo Que me hicieron vinito O sea Es maestra de México Si es su perfil Está bonita Ojo Con respeto No lo estoy Con respeto ¿Qué dicen? No También Carlius Se ve que su perfil Es bonito No sé Joder Pero no Dice Nueva suscripción Gracias Andrita Castle Bueno Eres tú ¿Verdad? Eres tú La chica Que es la La maestra ¿Ok? Eres una chica Buena onda Dice Y Felice de los Cuatro Canción de Felice de los Cuatro Yo siempre apoyaría No chabrita Sabes que te quiero mucho Te aprecio mucho Como mi suscriptora ¿Ok? Te aprecio mucho Como mi subscriber Las conchas señores Ya las llevamos ahí Miren Si yo Por mi las metemos ahorita Pero no las podemos meter Miren 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 Están despegando Pero acuérdense Les falta Más bien las conchas Cuando ya estén Miren las conchas Bien grandotas Ahí las metemos Rosa Y de mi se van a acordar Como van a salir Las conchotas Señores Papá Van a decir Ay no te arrancho Esa concha Está bien buena Está bien chingona Igual decir Pues no que en otro Nada más Campanita Campanita De vivero No que no tronabas Campanitas Ahí vienen también Mis manteconchas Raza Ya vienen Las manteconchas Racita Guau Ya les falta poco A mis manteconchas Raza Amai gatos Las manteconchas Ya casi están Raza Miren Ahorita metemos Una Miren Miren Racita Las manteconchas Ahorita ya están Así levadas Ahorita si las meto Van a reventar Arriba No digas Eso No tirrancho Miren Ahorita las metemos Otros 10 minutos Señores Y metemos Ir en los payasos No pinches payasos Van a salir Chulada Raza Chulo Déjenme limpiar Porque estoy hablando Mucho Y no me apuro Limpiar Quizás tú sabes Necesitamos Moderadoras Que si La verdad Como moderadora Ocupamos Moderadoras Bueno Estaba preguntando A la muchacha De San Diego California ¿Tú tienes marido Muchacha? Tienes esposo Prende el horno El system Calorcito Le van Sí Pero Espérame Es que Está mal mi horno Raza Aquí Mira Mira Se quiere despegar Ya Ok Lo vamos a poner A 350 Para que se venga Están elevando Por eso les dije Miren chavos Es muy importante Que no le echen Fíjense Raza Si le van A echar Cosa fría Como la leche El huevo Mantequilla fría Ustedes Le están poniendo Como si le pusieran A la levadura Algo que no La dejara levantar Ok Entonces Si ustedes Le van a echar eso Traten de poner Su leche Un poquito Entibiarse Ya sea En el horno Al macro Pongan unos minutos Que la leche Vaya templadita Y aviéntensela Ok No se la avienten Fría Porque si no No va a subir Si ahorita Mis conchas Están subiendo Porque no le eché Cosa fría Nomás los únicos Fríos Fueron los huevos Dicen hijos Wow Lo siento cariño Dicen que no No digas mentiras Porque Te digo una cosa La muchachita Es que mienten No me gusta A mi me gusta Que me digan La verdad Porque Si a rato Me dicen No no Mira Te voy a decir Una cosa Corazón Una muchachita Que miente una vez Te va a mentir dos veces O sea Yo les he dicho Millones de veces A tus parejas Tus novios Hay que decirles La verdad No hay que mentirles Porque una mentira Sale otra Sale otra Y sale otra Y así no está bien O sea Quieren verme enojado A mi Mientanme O sea Mientanme a algo Y decimelo Porque si soy transparente No me gusta Que no sean transparentes ¿Entienden? O sea Comprenden Las mentiras Tienen las patas cortas Mira Ojo Te voy a decir algo Corazón Mira En esta vida Te voy a decir algo Muy importante El hombre No te tiene que devaluar Porque tengas hijos Tienes hijos O no tengas hijos El hombre que te quiere Te va a querer Como eres Entonces No te dejes Manipular por un hombre Que te diga Yo no te quiero Porque tienes un niño Y una niña O sea Ese hombre no te quiere Entonces Mándalo a la goma Por eso Entonces Por esa razón Si no te quiere ese hombre Pues mándalo a la goma Ya ¿Quién es que andes? Ya les mostré Que aquí está sucio Porque Me venía a lavar Las manos De manteca Del pan No vayan a decir No El rancho Tiene su Esta cosa Toda sucia No Aquí me viene A lavar Las manos Del pan Y todo eso Por eso Mi gente Bonita Ya vienen Las conchas Pero de tantito Ya vienen También los estos Pero de tantito Ven Bien Bien Amar Gente Bien Amar Bien 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 El palote Si sirvió Chavos El palote Si sirvió Más chino El palito Que compré En Walmart Lo quebré A la mitad Vieron que lo quebré Y me sirvió Para mi panadería De volada Me sirvió Bueno Bueno datos De la levadura Buen datos Si Eso es el dato Que les doy Ok Si ustedes Le echan algo frío No va a levantar Su pan Ok Eso tengan pendiente En eso Porque luego No me digan No es que Jorge Yo le eché Levadura Lo que tú Me dijiste Pero no Elevó Las puse Hormidas Y no Nunca subieron Porque usted Le echó Hielo Le echó Le echó Huevo frío Y le echó Lo que es Le echó leche Bien fría Ok Entonces por eso Y se ve el naranjo Como andamos Mira ya tenemos Las conchas Ya horneamos Hay pan Tenemos orejas Tenemos tacos de piña Y tenemos banderillas Ya horneamos Estamos esperando Que se eleven las conchas Y las metemos al horno Ahorita Cuando estén buenas Ok Aquí tenemos las Perdón por el relajo Pero esto es de la panadería No es basura Que tenía yo de ayer No Esto es de panadería Todo esto que ves aquí Esto es de la panadería Que vine a lavar Las charolas De la De la cosa Que he tenido Entonces Mira Aquí están Las manteconchas Ya falta poquito Van a entrar primero Estas Estas después Las manteconchas Van a ser las primeras Que van a entrar A breguita al horno Después yo pienso Que van a seguir estas Pero hasta el rato Hasta que ya las tenga yo Hasta por aquí así Bien elevadas Ok Gracias Martín Gracias carnes Gracias Ok Thank you Thank you Martín Gracias por el apoyo Mis brothers Gracias O sea Sin ustedes No somos nada Sin el apoyo El señor Me estaba criticando Me dijeron Que el señor Me estaba criticando Que dice que Que mi pan Que no se que Dice como Lo tengo Desde pequeño Una niña De mi hermana Te amo mucho Pero ella sabe Que soy tu tía Lamento No me creas Ok Y mi tarea Mirar tu contenido Y decir No carnes No 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 Tú eres libre De estar aquí Ok Mira Mira Yo un día voy a ir Mira Escúchenme bien Mira Yo un día voy a ir Para California Y voy a conocer A muchas personas ¿Por qué? Porque mira Yo conozco a Candy Y no la he ido a visitar Conozco a muchas muchachas No las he ido a visitar ¿Verdad? O sea Mira yo estoy en Texas Tú estás en California Yo no me voy a mover de Texas Porque yo me gusta aquí Entonces Mira Una mujer que te quiere Te va Te va a seguir Donde tú estés ¿Verdad? Porque yo Estuve en California Y no tuve la oportunidad De comprar mis cositas De tener trabajo honrado O sea Estuve batallando en el trabajo Allá en California Entonces No me gustó por eso No vine para acá Acá me siento como Nueva York Mejor que Nueva York Porque aquí Hay oportunidades Para los indocumentados O sea Mira Aquí Te venden casa De dueño a dueño Con 20 mil dólares De down Como con 25 mil Con todo y cierre O sea Tengas Tengas Papeles o no Tú compras tu casa aquí O sea Compras tu carro Y no ocupas De tener Buen crédito O sea Tu crédito Es tu trabajo Y Y pagar a tiempo O sea Aquí tengo mi apartamento Barato Vivo cómodo Tengo mi carrito Estoy comprando Mis muebles O sea La vida aquí en Texas La siento más tranquila Por Dios La siento más tranquila Te lo digo honestamente Lo siento más tranquila La vida aquí en Texas O sea Nadie me dice nada Soy libre Y eso Me siento contento Por eso te digo Mira Yo no es que no quiera mujer Es que Para tener una mujer Tengo que conocer Me tienen que conocer Y yo conocerla ¿Verdad? Entonces Yo no me quiero mover Para otro estado Yo estoy bien acá Y una mujer que me quiera Tiene que Y si no se viene Pues yo tampoco Voy a perder mi tiempo Irme para otro lado Volver a comenzar ¿Ves? Entonces por eso Y si todo ese pan Los regalos Los vende Se llama atención Por ser mucha De verdad Se llama La atención No Sandra No No lo vendo Este pan Mira No tengo aquí amigos Nomás Sanais y Simón Los dos Esposo y mujer Tengo mis amigos O sea No tengo gente Quien dárselo O sea Yo ayer Miren Gracias por sus donaciones Mis chulos Ustedes han visto Que yo ayer Fui a gastar Mi dinerito Para darles Un contenido ¿Verdad? La otra vez También fui a gastar Mi dinerito Para darles Un buen contenido ¿No? Evítense Que yo estoy Haciendo contenido Y yo quiero Ganar nomás Y no quiero Poner contenido Bueno O sea Contenido bueno Quiere decir Invertir Tu vas a hacer Un video Inviertes en una cámara Inviertes en un micrófono Inviertes en algo Que ocupes ¿Verdad? Entonces ¿Cómo yo voy a salir Con ustedes ahorita Si no voy a hacer nada? Entonces Pues no O sea Yo esto que hice No lo hice Para la gente Porque no tengo Amistades acá Lo hice para que Ustedes aprendan Cómo se hace un pan O sea Repostería Que a lo mejor Quieren aprender Ya aprendieron A hacer buñuelos Los tacos de piña Las orejas La banderilla O sea Cosas así Por eso Por eso Por eso Mi gente No quiero que Ustedes estén pensando Si este pan Lo voy a vender No 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 Hace un rato Vinieron por el pan Y no voy a decir Quien vino O sea Ya vinieron por el pan El que tenía yo Ya se lo llevaron O sea Y me preguntaron Me dijeron ¿Y tú por qué No te lo comes? Te digo Es que no 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 Es que no me lo quiera Comer Le digo Es que Yo lo hago ¿Verdad? Y yo si como Pero Lo hago Y yo solito Me asqueo Como que ya te llenaste Como que Nomás como saber Que ya lo hiciste Ya tuviste Ya volviste los ingredientes Es como cuando Ustedes cocinan Algo bien rico Y le dan De comer a su esposo O no sé Una comida rica Hay veces que su esposo Le dice a usted Come No Ya no quiero Ya comí Usted no quiere comer Porque ya se llenó Porque usted hizo la comida Usted ya hizo Toda la comida Aunque usted quiera comer Si come Pero muy poco Y la persona que viene Viene entrando Se come un plato Y dice Oh que rico está tu pan Que rico está tu comida O sea Pero yo Ya me llevé ¿Si entienden? Igual que ustedes Cuando cocinan Un plato de comida Una comida Por eso Por eso Y así es la onda Para Haz tu Estad Como para Casa Te puse Tres años Todo lo que gastes Para contener Ok Ok Saludos Saludos Sal Hernández Saludos Eso si es cierto Para Verá que sírica Pues es lo que les digo Por eso Es cierto Así me pasa Por eso que les digo O sea Ustedes cuando Cocinan rico Ya no quieren Comer su comida Porque ya se llenaron De sus ingredientes O sea Y es la verdad Aunque su comida Sepa rica Ustedes no quieren comer Por eso La gente que viene Me dice Pero por qué No te lo comes Si, si quiero Si me lo como Pero no No tengo tantas Ganas de comer el pan Por eso Dicen Deberías de donarlos A los hombres Un asilo De huérfanos Voy a buscar Si agradece Que nos enseñe Sería bonito Sería bonito Sería bonito Lo llevaras Tú y nos grabaras ¿En dónde lo hago? Sandra Luz ¿Alguien me puede decir ¿Undes donarlo? Me quiere bien Señor Me quiere bien Señor Hola Salas Saludos O sea Si tú me dices ¿Dónde donarlo? Yo lo dono Con todo gusto Muchachos La verdad ¿Entienden? Y no La verdad de corazón Vamos y lo donamos Y lo llevamos Y les grabo señores Porque aquí tengo el pan Y se va a quedar ahí Solamente que venga Don Simón O se los llevo A la mitad de camino Y que se los den A su compadre O sea Yo estoy haciendo el pan No para venderlo Estoy haciendo el pan Para que vean ustedes Cómo se hace un pan ¿Verdad? Ese es un contenido Que tengo ahorita Es un contenido Que tengo ahorita ¿Si entienden chavos? Por eso Dice Ok A ver Alguien comentó ahorita A ver Espérenme A ver Que está pasando aquí A ver Como se ve Es verdad El cerebro Identifica los ingredientes Como ya consumidos Con el sentido Del olfato ¿Verdad que si Sandra? Pues Yo creo Es verdad El cerebro Identifica los ingredientes Pues yo creo La verdad Por eso se los digo Oh Por eso te digo O sea Ya cuando tú Cuando tú ya lo acabas de hacer Yo ya no quiero Yo ya me quedé como que Oh wow Ya Ya me llené Pero yo que me comí taquitos Si me los comí ¿Por qué comí tacos? Porque tenía yo hambre Y no Porque no tenía nada que comer Como me puse a hacer el pan Fíjense En la mañana vinieron por el pan ¿Verdad? Antes de que vinieran Me paré a echar un bañito Recibí a las personas Se llevaron el pan Y ya Y ya es tarde Voy a hacer el pan Pero tenía mi estómago hambre Entonces me comí Cuatro cajitos ¿Verdad? O cinco No sé cuántos ya me comí Pero no es porque no tenga yo comida O no tenga yo dinero Para comer Sí, tengo Nomás que estoy aquí pendiente Por mi pan Que quiero que se horneen Ya Si yo quiero Me pongo a hacer A uno a echar Un cacho de carne Rejoles Huevos Tengo La verdad Chavitos Por eso me siento Por esa razón Así la onda Mi gente Mi gente bonita Dice Yo puedo comer Hasta más tarde Porque estoy llena De olé ¿Verdad que sí? Por eso les digo Por eso les digo Chavitos Es lo que les digo Pero no me entiende la gente Luego dicen No te quieres Tomar tu pan Porque te sabe feo No, claro que no Ustedes viven los ingredientes O sea ¿Qué les dije yo? No le echen mucha manteca Porque no es mi problema Si no se le sale No le sale esponjocito A la concha No le vayan a echar mucha manteca Acuérdense los ingredientes Si ustedes le echan mucha manteca A ratos no me digan Ah, para Se me quedaron como piedras Porque le echaste mucha manteca Cariño A todas les digo eso No le echen mucha manteca O sea No es galleta Nada de eso Es Es Pan Dice Mi gente bonita Mi gente bonita Liliana dice Ella estaba atada Los pies y manos Es pedo ¿Quién? ¿Quién estaba atada? ¿Quién? ¿El atando rabos o quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es todos? ¿Quién es todos? ¿El atando rabos? ¿Quién estaba? Dice hola buenas tardes Hola María María ¿Cómo andamos chula? Saludos Felicio de la coneja ¿Alguien de México Que ha ido a esconder huevos con su niño? Tú muchacha La que es maestra Fuiste a esconder conejas Muchacha ¿Tú qué eres maestra? Fuiste a esconder conejos A esconder huevos con tu niño ¿Qué es maestra? ¿No? Ah que cosa Ay muchachonas Los pies morrongos ¿Qué se le gana? ¿No? No queda de otra Gente bonita ¿Cómo estás? O sea O sea O sea Dígate bonita Hay que echarle ganas Dígate bonita ¿Cómo estamos Dígate bonita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice Barita saca la soda ¿La soda? ¿Quieres soda? Tengo sodas Muchachonas En la escuela Realizamos actividades De esconder huevos Y disfraces De conejos Oh que bueno Sandrita ¿Cuántos años tienes Sandrita me dijiste? Wow Eres joven ¿Verdad? Como de unos 28 años 30 Y Carmen Lius ¿Por qué te fuiste reina? No Carmen Lius se fue Es que Ovejita Carmen Lius Dice que quiere Que me case con ella Si se va a venir conmigo Vemos a ver qué pasa Pero pues No la conozco también Ella no puede Decir que me case Pues cómo me voy a casar Con una muchachita Que ni conozco muchachos Tenemos que tratarla Muchachos Y yo Yo respeto A todas las mujeres O sea No Tampoco pueden decir Que no quiero a las mujeres No Todas las Tengo 25 años Estás joven Para qué vamos a comer No Estamos Me veo de 30 Jajá En serio No ¿Qué vamos a comer? No Hicimos pan Estamos esperando el pan No 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 Cases Carmel Lius Quiere casarse Pero Le digo que no Porque yo no la conozco A ella Y la aprecio mucho Pero Tampoco puedo decirle Que sí O sea No la conozco A la corazón Esa Ya vamos a meter Las manteconchas Ya están infladas Ya están infladas Las manteconchas Racita Ahí están mis conchitas Miren Otro poquito Yo los quiero bien Pinches paradillas Quiero que salgan Como las teclas De De Kaeli Kaeli Quiero que salgan Como las teclas De Kaeli Rodríguez O como se llaman Que bárbaro A ver Aquí tenemos Estas ya están buenas Señores ¿Qué pasó? Vamos a meter estas Porque estas ya las tenemos Elevadas A ver Señores Vamos a meter Las Estas cosas Ok Vamos a meterlas Ok No tengo echaduras Para estas racitas Vamos a meter Estas 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 Conchitas Ya van para adentro Ya vamos a hornear Unas Unas Manteconcha Debería Echarle un punto De azúcar roja Chale Vale Kaeli Ruiz Bueno De Kaeli Ruiz Verás Qué barbaridad Bueno Kaeli Rodríguez O Kaeli Ruiz Lo que sea De verdad Pero Tienen que salir Bien Bien paradas Los volcanes De las conchas Ok Tengo un relajo Muchachos Esta Esta esencia Huele bien rico Señores La esencia De naranja Ay Qué riquísimo Huele De naranja Marita Deberías de poner Una panadería La harías En grande Porque eres Un hombre Muy inteligente Gracias Brenda Gracias Corazón Hola Pues Imagínate Estoy solo Si tuviera una mujer Que quisiera hacer Algo conmigo Aquí en este país Lo alarmábamos Pero como estoy solo Yo solo No me importa Yo solo O sea Yo vivo Mi vida Como es Muchos No me interesa Luego Porque pues Estoy solo O sea Siempre Cuando uno Hace uno Algo Luego Quiere uno Tener al lado A su pareja O sea Emprender algo Que en verdad Uno piense Uno que si La van a hacer Pero cuando Estás solo Como que ves La vida Diferente Listo No pues Pa' Que le echo Ganas En ese aspecto Nomás Aunque tenga Yo lo mío Y la hace Caeli Ruiz Oye Yo no conozco Caeli Ruiz Muchachos Si es Caeli Ruiz Dicen que es Una muchacha Que hace 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 Supuestamente Contenido Para hombres Yo no la conozco Caeli Ruiz He escuchado Hablar de Caeli Ruiz Pero la neta Ni sé Ni qué es Caeli Ruiz Dice Farases Ver que el pan Se hace Bien fácil Pero si tienes Su chiste Son tus años De experiencia Ver alisbe Haces ver Bien que el pan Se hace bien fácil Tienes razón Si cierto Son mis años De experiencia Pero aprendan También muchachos No crean Miren corazones No crean Que yo aprendí De la noche A la mañana Yo anduve Batallando Desde muy morro De siete años O ocho años No les digo Casi me Me violó Un pinche viejito Panadero De 60 años Como el pinche Ruquito De este güey Yo estaba como el beni El puto viejito Estaba como de su padre Casi me dio El hijo de la chingada Chaboneta Por eso O sea Está cabrón Y empecé a hacer Pan O sea Anduve batallando Pero Hay años de tiempo Racita No me voy Tienes Pero Está cabrón Hay mucha gente Depravada En el mijito Dice Este mi amigo Se iba a costo A comprar La tinta de azúcar Por costales Haces de ver Todo bien fácil Barita En serio Corazones Oh my god No pero Aprendan Miren Nunca digan Que no pueden Si van a poder Miren El día que usted Aprenda A darle textura A su masa Usted va a aprender bien La masa tiene que quedar Como se la dejo Bien Trabajada No la hagan dura Porque dura Los panes Salen bien feos La masa tiene que quedar Como chiclosita Pero bien Y por eso El pan se eleva La masa Bien trabajada El pan Tiene Una mejor Alzamiento Y sale mucho bonito Mejor Esponjadito Y no pesado Si su masa Es pesada El pan va a salir Pese una concha De la que Está bien trabajada Y una concha Que la hagan Así Y se va Pesa más Esa concha Y la otra Entonces Ahí hay mucho Que aprender Maldito Cómo se atreven Pues sí Pero eso fue hace tiempo Muchachona Hace tiempo O sea Hace tiempo pasó Pero como les digo O sea Y aprendí Ese hijo Le dicen el picha Entonces se llamaba Carmelo de viejo De mi hermano Acuerdo que hacía el picha Este chiquito O sea Y pues Uno anduvo Uno trabajando Señores En panaderías Y todo Porque ven Que les conté La historia Que allá En mi pueblo Sale la llorona Entonces El que me contrató Se acuerdan Que les dije Que fue el señor Payano Y el panadero Era el viejito El dueño De la panadería El carmelo El viejito El picha Entonces La neta La neta Me quedé Trahumado Eso siempre Lo tengo Aquí O sea Por eso Esos pendicados Que me pasaron Hay cosas Que me han pasado Que quedan En mi mente Para siempre El viejito Por eso Por eso Por eso Mi gente A ver Dejen ver Cómo va No miren Señores Ahí van Las pinches Manteconchas Dice Igual Yo antes De ser maestra Horneaba galletas Desde niña Dicen Por ahí Que Los que joven Se aprende Difícil La vida ¿En serio Es Andrés Que es Y este Bobita Qué gusto Nos pasamos Este domingo Aprendiendo ¿Es cierto? Tu mamá Lo hubiera Desvivido No le dije A mi mamá No No Nunca le dije Nada Ahora Te encuentro La soltería Si La verdad La soltería Ahorita Estamos bien Chavos Como se los digo Miren Vino la chiquilla Esa ¿Verdad? Ya le dije Corazón O sea Yo no me voy Yo no me voy Para California O sea Si tú quieres Algo Tienes que Tienes que Venir tú No yo Y así Tienes a flores ¿Verdad? ¿Cómo? Me imagino ¿Qué hace? Hacer pasteles Muy ricos Pues no me la aviento De chingón Pero mis pasteles Me salen buenos Elisabeth los sabe Y los probó Miren chavos Yo cuando me vine Para Nueva York Perdí un poco El ¿Cómo se dice? De los pasteles Yo no tenía Pesadora Entonces Elisabeth Era la que probaba Mis pasteles Y elisabeth Es directa Y franca Me decía No güey Esa pendejada No sirve Tírle la chingada Le decía Eli Pero Es que no tengo Mi pesadora Me decía Pues si no tienes Pesadora Güey No hagas Pendejadas Porque tu pastel No está bueno Entonces Como yo nunca Compré pesadora Ni medidora Entonces Mi pastel Mío Son tres ingredientes Huevo Y lleva Huevo Azúcar Y lleva Harina Tres ingredientes No más Y a fuerza También El El Son cuatro Con ese Royal Que lleva Entonces Yo tenía Que hacer El molde ¿Verdad? Entonces Compraba yo Huevos Unos En veces Eran chicos Y unos Eran grandes Y era La receta De diez huevos Por una Taza De azúcar Así Diez huevos Una taza De azúcar Pero había Veces Que yo Compraba Huevos Chiquitos Y entonces Me salía Duro Entonces Elizabeth Me decía No Esta pendejada No se te sirvió Güey Entonces Un día Le agarré La onda Tenía yo Mi taza De azúcar Y tenía yo Que huevos Echar Eran Yungo O de los Grandes Entonces Salía Mi pastel Porque Lleva Tres O sea Lleva Lleva Tres Ingredientes Sale Bueno Y ya Ya ahorita Ya no sé Si me vaya a salir Como en Nueva York Pero sé Los ingredientes Sé Los ingredientes Entonces Mi pastel Se llama Pastel Esponja No vayan A pensar Que es Lo que le echamos No El pastel Es La pura El puro pan El pan Es lo importante Cuando ya Tienes el pan Horneado Ya tú Preparas tus leches Echas tus tres leches Empiezas a Preparar Preparas tu champillín Preparas tus colores Preparas tu fruta Lo que le quieras echar Piña A mí me gusta mucho La fresa Entonces Prepárate todo ya Ya después Agarras tu Tu pastel Y lo echas a las tres leches Y lo Ese Ese pastel Esponja Chupa toda la leche Raza Pero no te escurre Nada Nada Tú lo puedes poner En la fiesta Cinco o siete horas Y el pastel Intacto No se le cae Ninguna gota de leche Pero cuando la gente Lo corta Y lo come Tiene lechecita Bien sabrosa Neta Así más Todo se lo digo Ya papá Ya está habiendo Chulada Raza No mamen Papu Siren nomás Ya está lindo hasta acá Huele luego Luego Huele luego Luego A la A la esencia Raza Miren Miren mi gente Eh Mi gente Ya están saliendo Las Las manteconchas Raza Calientitas Papá Pues no que en otro Nada más Pinche viejito Pues no que mi pan No sirve Víjito Que mi pan No levanta Hueitas Pendejo Loco Ahorita voy a poner Ahorita esto Mira Otro poquito Y meto mis conchas De chocolate Papá Chale Luego meto mis Voy a meter mis Mis Payasitos Papá Ahorita Estamos A la chulada Sandra No es diferente Esa leche El royal Es levadura No El royal Es una cosa Levadura Es una cosa La levadura Miren 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 Chavos Vean bien Aquí en Estados Unidos No venden levadura mojada Ok En México venden levadura mojada Que es como Como unos pedacitos de queso Así Bonito Es como café Huele como Como a cerveza Esa es buena Esa levadura Pero aquí yo La hago con esta levadura De polvo Esta levadura El royal Es El otro Que es como El carbonato Pero es el El otro Que va como ¿Cómo se llama el royal En inglés? Poder Pau No sé cómo se llama Pero este Royal Es para hornear Así Dice royal Es polvo de hornear Sí Ándale El polvo de hornear No le vayan a echar a su pastel Levadura Ok No le vayan a echar eso Raza Porque El pastel no lleva levadura Lo que es Pan Sí Las galletas tampoco llevan leva Ok Las galletas llevan Royal Y carbonato Sale vale Baking power Ándale Dices el baking power El royal Ok Entonces Ya más o menos Saben cómo está la onda ¿No? Baking power Fajita Muchas gracias Por tu aportación A nuestros Escritores Muy buenos Lo que nos enseñas Delia Álvarez No aprendan bien Cuando hagan sus cosas Y no puedan hacer algo Pues ahí estamos Para enseñar a los chavos Échenle ganas Ok María dice Totalmente De acuerdo contigo Ahora tiene Pues no Yo no me siento Que tengo un corazón enorme Solamente les enseño Lo que sé hacer muchachos Porque Miren ¿Qué quieren? Que esté yo haciendo Todo el tiempo Relajo Sí me gusta Se relajo Como allí Una chica constructiva Que me hizo Una chica Una pregunta Una pregunta Constructiva Me dijo Para Me gusta más Cuando estás haciendo comida Que cosas Yo le dije Le dije Sí muchacha Le digo Pero Es que tampoco Puedo estar haciendo Eso Lo que tú quieres Porque yo Siempre he hecho Troleo O sea Yo estoy haciendo Troleo Y estoy haciendo Tres contenidos Le dije Quiero que mi canal Tenga tres cosas No las quiero aburrir Con simplemente Troleo O sea Quiero llevarles En panadería En caricaturas O sea Quiero darles Un buen contenido O sea Para que ustedes No nomás Se aburran De estar escuchando Todo el tiempo Ahí uno aplastado Como el viejito Que todo el día Está aplastado ¿No? Por esa razón Por esa razón Por eso Ya están oliendo Raza ¿Eh? Ya están oliendo Raza No manches Gallos Ahí están Las pinces Mantecones Amorita Así es Por eso Ahorita van a salir Sus Mantecones Qué barbaridad No lavas de cosas Yo ando lavando Mis trajes Ravitas Ahorita voy a limpiar Todo esto Nomás De ir a meter Esta conchota Miren La vamos a dejar Que se vive Miren Ya se está Cuarteando Ya está levantando Esta concha Va a ser grande Esta concha Va a ser grande La voy a dejar Que se venga ahí Y Ahorita que metes Yo las otras Estas las paso Para allá Porque quiero Empezar a limpiar Aquí Ya quiero empezar A limpiar Todo Para que ya Tengamos limpio Si quieren Los volobanes Los hacemos A luego Como quieren O sea Como ustedes gusten Porque Ya tenemos Muchos panras Ahí Y los volobanes Van a salir más Volobanes Va a salir más Y Y luego Que hago yo Con tanto pan Señores Bueno Que los volobanes Si me los como Ahí tengo unos Los volobanes Si me los como Tengo atún Le echo mayonesa Chilitos Me los preparo Le echo Papá Misería Los volobanes Si me los como Eso si Eso si no se nos escapan Para allá Fui a Naribolas Por el pobre Ya Ya vino Rocio dice Muy bueno El último video Es caricatura Me ríe mucho En serio Sandra Cascleo Que bueno Otro día Otro día Regala pan A gente de la calle Si pero Chavos Miren Aquí donde vivo Ya hay personas Que me han conocido Y la neta Aquí no quiero Regalar cerca Si hubiera una persona Que me conociera Y se los llevo Por su casa Se los llevo A un lugar Se los doy Que es volobán El volobán Es un volcancito De la masa De oreja Que ya tenemos La masa lista Pero ya la tenemos Ahí lista Miren Hace un rato Se la sentí Miren Miren Ya la masa Está lista Para empezar Están listas Miren Está bien frizada Miren Está bien frizada Este sale El volobán De volada En caliente ¿Quién viene? Tienen las conchas Señores Ya van ahí Papá Oh papá Ya está Ya está No mamen Raza Ya están Las cosas Estas ya Casi están saliendo Rosita Ya tenemos Las famosas Manteconchas Raza Ya las tenemos Muchachos ¿Qué es Bolobán? Ya les dije Le llevas A Naribola Hacia Los vacilos De ancianos Haz la caricatura De la Bartola Yendo por el pan Y les voy a poner La canción El pan El panadero Con el pan El panadero Con el pan Sin nada Que ver Dice por aquí ¿Cómo que nada que ver? Estamos limpiando Estamos limpiando Chavitos Ah pero el viejito El viejito decía Que mi pan no servía Que no sé qué Que pura basura Que no Ven que dicen Que me criticó Señores mi pan Dijo que me criticó Ahorita el güey Yo como estoy aquí Bien Bien apurado Haciendo mi pan Dicen que me criticó El maricón Dicen que dijo No Este pinche pan culero Quiso ese güey No sirve Pura porquería Hace que no sé cuándo Limpio otra vez Señores Es pura basura Pura chingadera Dice que hago Dice Parita mando unas conchas A New York Está bien lejos Reina Dice Lo dicen Gaby El royal Es para que Esponje El royal Es pero Para el pastel Chula No para el pan El royal No es para Para el Conchas Es levadura Ok Levadura Levadura Ok Apúdete Levadura ¿Se acuerdan Cuando mi mamá Dice Le faltó levadura A la vieja Ya casi Ya casi Baby Ya casi Mucha Ya casi Están Las famosas Manteconchas Esperemos Para mover Para allá Voy a mover Para acá Mira Mira mis naranjas Ni me las como Y mis platanitos Se me están echando Perderras Y está Qué barbaridad Muchachos Compro fruta Y me lo tomo Fruta La verdad El panadero Con el pan El aguacate Si me lo como El aguacate Es mi mero mole Ya lo saqué Ya están Ya están Ya están Bueno Esto ya Están Bueno Esto lo voy a meter Al refrigerador Porque ya Esto ya Están Bueno Por eso Mis agüitas Tanta agua Que tengo Abierta Ni me la tomo A ver Más aguas Mis pastillas Ni me las he tomado Señores Mis omega 3 No me he tomado Ni valeriana Ni valeriana Tampoco A ver Solo El panadero Con el pan Aquí me he tomado Aquí me he tomado Dice Haz una sopita Haz una sopita Para comer Con esas bananas Para Verdad que si Dice Ha de oler Si Pues si Haz una sopita Ya Hazte un pancake De avena y banana La verdad Es para relajar Cuando tenga Si Cierto Para eso Si Déjenme Sacar Mis Mis Manteconchas Ya le falta Poquito Ya le falta Ya le falta Poquitillo Ya ahí vamos Bueno Y así es Mis muchachones A ver Acá Arrimamos La otra concha Y aquí ponemos Esta concha Aquí Ahora Tenemos ya Ahora Si Ya puedo Limpiar Todo este Relajo Aquí Muchachos Tengo Mermelada Raza Dice Para Es que No puedes Dejar Las frutas Bolsas Plásticas Afuera De la nevera Aquí Esta Moda Del aguacate Antes Era mucha Costumbre Comerlo Pero ahora Todo el mundo Lo come Para La próxima Dibuja A la Marichí Ah Saludos Ya casi Ana Lilia Dice Muy bien Gracias Machali Congela Los plátanos Pelados Para que Estayan Licuados El olor Así Cierto Todo el vecindario Se ve que Los vecinos Son mexicanos Aquí Los Los vecinos Pero huele harto Acencia de naranjas Huele harto Entonces Se ve que Los vecinos Ya están desde varios días Quedados Líos Tan Verdad Tienes razón Concha razón Es que Chavos Huele rico La pasta La pasta La pasta Y luego Huele rico Huele rico Cuando Estás horneando Conchas Líganos A concha Pasta Ustedes Han ido a una panadería Cuando están horneando Conchas Y tú Ay que rico huele Huele como a pan calentito Así huele la concha Son las pinches conchas Son las pinches conchas Estas lucas Ahí está Ah que delicia Gallitos Ya está me quemé Pinchidera Espérenme Espérenme No manches Bien señores Ahí están las manteconchas Bien nomás Las manteconchas Racita Eh Vigete Boita Cómo están Las manteconchas Estas son las manteconchas Supuestamente Cómo la ve Cómo la ve Vigete Boita Estas son las manteconchas Vigete Bobita Cómo la ve Cómo la ve Cómo la ve señores Ahí está ¿Querían verlas? Ahí están mi gente Ok Se van a hacer las otras Se puede dejar Vuelas del refrigerador Ya van a salir las de abajo Esperemos que las conchas Se le ven más Señor Estas conchas las quiero Señor Estas conchas las quiero Más grandotas Ya casi baby Van a salir estas Estas van a estar Más chingonas Van a quedar chingonas También las rojas Las rojas ya se están elevando No señor Qué delicia Dicen Regalas para tus vecinos Ahorita Wow Qué rico Huele Departamento Bien rico Así huele el pan Así huele el pan Mi gente chula Ya está Ya está Me quemé Hasta me recuerdo Cuando andaba Yo me quemado De los dedos Sacando el pan Tanto pantera Eh Puedo un poquito Puedo un poquito Que queden más Más modernitas No Ya tomé agua Raza No quiero ahorita Comer Comer este Eh Miren señores Miren Están aguaditas Eh Miren Eh Para que no anden Con sus chingaderas Diciendo Que no Que no Están aguadas Miren Ok La pastita Vamos a probarla Mmm Eh Ahí está La pastita Pasta de chocolate Está Chingona Raza Súper rico Diciendo Pon tu negocio De panadería Pronto Verdad Pronto Verdad Pronto 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 Mi gente Estamos Armando de Manteconchas Ya ¿Dónde te vas A ir a comer Verdad Ahorita me voy a hacer Algo aquí Señores Yo no creo Que vaya a hacer Otro La otra cosa Voy a sacarle Ahorita les voy a hacer Con las fotos A mis conchas Cómo salieron Para que denle Recuerdo No les saqué Mis taquitos Raza Mis taquitos Estaban bien bonitos Me hubiera sacado Fotos Mis taquitos Verdad Bueno Ya que voy a hacer Ya está Ya está Ya está Ahí vamos Ya Ahí la llevamos Ya Ahí está Esta cosa Siempre quema Porque no tiene Cargola Aleluya Papus Ahí están Las manteconchas Raza Las manteconchas De pasta Blanca Ok Ahí las tenemos Rocita Para que luego No anden diciendo No Que no sé Qué Que no sé Cuándo Están Raza Para que luego No digan Que no Que no están Las manteconchas No Ahí están Vamos a guardarlas Así nomás Chavales Miren nomás Chavales Estas salieron Un poquito Más 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 Pequeñas Ok Pero las otras Las estoy dejando Bien Que se vengan Bien Ahorita Te imaginas En Masterchef Martín Saludos Ah miren Estas ya están Casi a punto De entrar Las voy a dejar Que se pongan Más infladas Chavales Miren Miren Estas conchas Vean Como ya las tenemos Miren Las tenemos A punto Ya de meterse Pero yo las quiero Más grandes Porque quiero Que salgan Chuladas Raza Quiero que se eleven Más Y estas rojas Ya las tenemos También Miren A punto De que lleguen A su A su mera A su mera Mera Y aquí tenemos Unas rojas Y aquí tenemos La grandota Y aquí tenemos Otras Manteconchas Las voy a dejar Que se vengan Más para que salgan Más reventadas Como la otra Sería más chiquitas Aquí tenemos Los payasos Señores Aquí tenemos A los pipas Aquí tenemos A los pipas Señores El ojo De payas Aquí tenemos A los pipas El ojo Con almorranas Uy Fara Eso se ve Delicio Te bendito Gracias Saludos Fara limpia La repisa Ya ahorita No Ahorita No quiero usar Ahorita Ahorita No quiero utilizar Ahorita jabón Porque estoy Estoy Tengo lo crudo No quiero que le vaya A brincar Al pan Ahorita que se me Desocupa aquí Ya limpio La repisa Con jabón Ya estoy limpiando Ya tengo limpia Y ya limpio Un poco aquí Ven Que tenía yo sucio ¿Se acuerdan que Tenía yo todo Lo que había yo Tenido agarrar Y todo Tenía yo aquí He hecho un relajo Ahorita limpio Ya ahorita Acabo de eso Y limpiamos Todo bien aquí Ok Parecen rubis Rubis Prendas Aparte de hacer Las cosas bien Es muy limpio Gracias Rosita Gracias Gracias Por eso les digo Ojo No piensen Que estaba sucio Mi lugar Yo cuando comencé Estaba limpio Ojo Estoy trabajando Con harina Y todo eso Se ha caído En el piso Ahí tengo la basura Esta basura No es de basura De días Esta basura Es de lo que estoy Agarrando Servilletas Las sodas Las aguas Para las masas O sea Eso no es sucio De que es sucio De días Acá No Aquí estamos Haciendo Las cosas Más o menos Que salgan bien Chavos Por esta razón Que rico se mira Dice Las dos pipas Ese le vamos a poner Los pipas Con las aguas De los pipas Era porque tienen El ojo rojo De tanta morrana Que barbaridad Chavo En tu negocio Le pones Tus propios nombres Como a los pipas Los pipas Vamos a hacer unos pipas Como la ven Chavo Y vieron cucarachas Verdad que no Ahora si no Que no sé Que nada Aquí no hay cucarachas Señores No vengan a decir Que estamos como Los pipas Todos Con cucarachas La pasta Señores A mi me gusta La pasta comer Mi pasta de esto Salió fina A mi la pasta Me encanta Ya ven Que les dije yo La pasta fina Siempre se caen ¿Por qué? Porque es pasta fina Ven Ahora cómprate un Cesto de Para la basura Si lo voy a hacer Hagalos Así es muchachos Entonces Yo quisiera meter Estos conchas Rosa Pero yo las quiero Más elevadas Rosa Ya están Pero Vamos a esperar más Vamos a esperar más Me aviento estos O me aviento los Me aviento las manteconchas Yo creo que van Y las manteconchas Primero O sea Yo quiero que esas conchas Salgan pero bien 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 reventadas Rosa Bien reventadas Vamos a empezar A limpiar con poquito Agua aquí Para que no Se haya mucho relajo Y así es morrongos ¿Cómo la ven muchachos? Ya tenemos la masa De los De los Bolobanes Si quieren Hacemos los Bolobanes Rosa Hacemos los Bolobanes Pues Quieren Ustedes me dicen Comenzamos con los Bolobanes En lo que En lo que No pero es que Los Bolobanes Haciendo y cociendo Rosa Pero todavía tenemos Que hornear O sea Los Bolobanes Los podemos hacer Los hubiera yo hecho ahorita Los hubiera yo metido Otro Bolobanes Pero tampoco Los puedo dejar Porque los Bolobanes Tienes que dorarlos Y ya la masa Ya casi la tienes Horneada O sea Tampoco puedes Dejar la otra masa Porque ya cuando Tienes el pan Ya casi En México se dice Venido Ya cuando el pan Ya se vino No puedes tú Estar haciendo más pan Porque de pronto Todo el pan Se te viene A la misma hora Y ya no puedes No sabes que hacer Por eso Mi gente Por eso Así la onda Tienes que hacer Un pan Que se llame La huevona Que buen Contenido Fuerita yo Haciendo tamalitos De rajas Escucharon tus tics Los saludos De Chetumakin Oh my gato Desde Quintana Roo Wow Que bueno Desde Quintana Roo Desde Quintana Roo Muchachos Que bárbaros Me miran Para 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 Haz Un pan Y bautícelo Como narigola Y otro Vegetto Vamos Ya tenemos Ya tenemos El pipas Y sabroso Saben los panes No saben rico La verdad Ustedes vieron La preparación No No creo Que no La hayan visto Raza Ya la vieron Háganlo Y me cuentan Como les Como les ha hecho Hay mucha gente En México Que quiere aprender Había Había una comadre De mi mamá Doña Eva Quería aprender A hacer donas Pero pues yo me vine Para acá Y ya no Ya no aprendió Doña Eva Doña Eva Quiere aprender A hacer donas Para vender En Nueva York Con Con atolito Pero ya estoy aquí Doña Eva También le di luchona A la señora Buen trabajadora Quería aprender Quería aprender Doña Evarista Por eso Pero así La onda Ahorita le echamos Sabón Muy bien En otro rancho Se ve que Destrabajado Gracias Iris 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 No sé qué Iris 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 H V Saludos No eres la iris La naribola Ahora tienes Como para una semana Pan Yo sí Tengo como Para una semana De pan Más de una semana Mañana le voy a llevar Sebastián Mañana le voy a llevar Sebastián Dice Ahora tienes Para una semana Sí De pan Sí Para la naribola Quiere pan Pues que venga Ya sabe Que venga Dile que Dios Vio Oiga Pero ¿Qué dijo el vejito De mi pan? Pues porque estaba Criticando mi pan ¿Qué es lo que El vejito No le gusta Cómo hago el pan O cuál es El detalle Yo no sé Yo no sé Cómo el vejito Dice que no No me gusta Su pan ¿Qué es lo que Le duele al vejito? ¿Te hace falta Una espátula Churros? Pues sí Cierto Me falta una espátula Sí Voy a compro Una espátula Para rastarle bien Voy a compro Una espátula Van a ver Pero no sé Si venden Igual O sea Es una espátula Así Para rayear La mesa Bien todo lo que tiene Pegado ¿Ves? Por eso Pero bueno Eso después Lo busco en Walmart Entonces cálmense ¿Sí? No, eso es la Bartola Dice Soy Iris Ya Eso No, corazón Nomás estoy jugando Sin censura Saludos Feliz Ya no sé Si meto las otras O las sigo Meto esta A ver Ahí va El de los Totis A ver Tengo Acompañenme A ver Al paletero A ver Que venga El paletero Loco ¿Qué andas haciendo con tus chingaderas? 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 Mis llaves están aquí, ¿o qué? Ya llegó el señor, espérate. Están sus hijos. Espera. Espera, espera. Espera. ¡Este primo! ¿Qué tienes? Hijo de un buen tecloso, amigo. ¿Ya se te acabaron, o qué? Vamos. ¿Ya? Estaba por mi taira. Coco, fresa, nuez, arrol. Dame unos chicharrones de los de... ¿De estos? Sí. ¿Quieres que le ponga más rojo? Sí, pones alta, pues no tiene mucho. Y me das una paleta de las de... ¿De las sándwiches de chocolate tienes? ¡Qué joder! ¿Cuánto te debo, Carmen? Te debo, si, ¿qué? Sandy, Sandy, Sandy. ¿Tres o no? Sí, traes. Sí, traes. De vanilla. ¿Qué precio valen esas? Tres. ¿Cuántas? Sí, está bien, una. ¿Uno? Serían seis. Ok, ten. Siete, ten. Gracias. Gracias, Salve. No, chicharrín. Toma unos chicharrines. Dale, páspara. Que él se quiera. ¿Que él se quiera el pan, el señor? ¿Sí? Pero no va a querer subir. Espérame. Espérame, a ver si quiere. Pero no va a querer subir. Sí, porque va a decir que está, está ahí abajo y va a decir, no. Primo. ¿No quieres pan? Estoy horneando. Te regalo. ¿Ya está? ¿Ya está, vente? ¿Más amonos todos? ¿Seguro? Sí, nos pasamos todos. Ok, espérame entonces ahí. Sí, nos pasamos todos. No quiere, ves, dice que nomás quiere dos. Por eso les digo que, que si ya está. ¿Qué? Por eso les digo que, el morro. Porque él anda trabajando, chavos. O sea, no va a querer, va a decir, no, primo. Dame, dame, dame unos dos. Ok. Vamos a echar unos tres. Unos tres. Es que no tiene más golpiditas, ras. Pa' echarle el carro, ¿no? Ahora, primo, chingatelo, están calientes, órale. Sí, 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 sí. Cuidado, ahí están. Pues no quiere, porque va, pobrecito, va repartiendo sus paletitas, ras. Por eso, chingatelo. Por eso, chingatelo. Por eso, muchachos. Por eso Si comprenden guys Por eso me compre Bueno, a mucha gente no le gusta Pero a mi si me gusta comer luego Ese rojito Yo otra vez que de paletera Ganaba muy poco Oh my god Aquí vende mucho Marisol Aquí los paleteros vienen todos A mi tegas me gusta bien Aquí pasan hasta la cuarta de tu casa Venden esquites, raspados, pilotes De todo La verdad La verdad O sea Venden esquites Raspados, elotes Que todo venden aquí Entonces Tienes razón Si comprenden Ya tienes muchachos Esos mis preferidos En serio Dariana Saludos A mi me gusta con queso Pero enchiladas Aquí si hay con queso Mira, no nomas de boca Aquí si hay con queso Y dice el viejito Que me muero de hambre No, viejito Mira Esto solamente es un antojo Que me antojo ¿Ok? Algo me cocinó algo rico Acá en la casa O salgo de la calle Tú cálmate, viejito Tú cálmate Que te va a dar un pin y paro cardíaco Tu departamento está ubicado En buena zona Ahora te llegó todo No buena zona Pero no me quejo Está bien Los paleteros me dan A muchos paleteros Los han matado Los morenos Los han asaltado Y les quitan todo Y los matan Es por Dios Neta Trabajar de paleteros Está cabrón La neta Me respeto Para los paleteros Oh sí Está bien caliente Luego No creo que hay un cabrón Aquí en Texas Muy cabrón Ahí lo tiramos ya Bueno Tengo muchas manos Conches para adentro Para adentro Mi gente Para adentro Y este bolita Ahí se va Mira mi concha Vamos adentro Vamos a darle Que estos bolos De boya Y este bolita Primeras cosas que se van Así ponemos a los payasos Para que también se vengan de volar Para que se vengan los payasos de volar No los pipas Los pipas Para en este en vivo Cómo se da like Dale like arriba Arriba dice like Arriba que piensa Cómo Cuántos likes tengo De veras Ni se ve Si pues Si se llama piedra Lo sé hacer Lo sé hacer La roca Yo te haría roca Pero no tengo Más charolas La roca es fácil de hacer No te la hago rápido En México se llama madalera Se agarre Que bueno Hola mire como estamos Saludos a Ana Lilia En los tres puntos hace click Y te sale para hacer En los tres puntitos arriba Gracias Ya están las conchas Ya salió de manteconcha reina Ya las metí ahorita al horno unas Ya tenemos aquí unas todavía Que van a entrar al horno ahorita Ok Cálmate Entonces Tu Marisol trabajaste de paletera Mi respeto para ti Eres una mujer trabajadora Mala de van por favor Te mandaron a mi reina Pero está muy lejos reina Un día voy para California Voy a ir a un tamado Voy a hacer pan y les voy a llevar unos Unos churros No tengo churrera Pero voy a comprar A ver Cuando tenga la churrera Les enseño a esos churros Ok 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 chavos Ya casi van a salir las conchas Ok Yo ya me voy a pasar a retirar Porque no quiero yo Quitarles el tiempo Ya tenemos Nos faltan unas Dos Tres Cuatro Cinco churros por miel No me convino Pensé que ganaba más Me explotaron Arriba a la derecha Los tres puntos Ganaba más Me explotaron Que feo La neta Pero bueno Que onda la neta Muchachos A mi compa Sebastián Le gustan mucho Los chicharrinos Yo me gustan Pero no me gustaban Tanto Hasta que con el Sebas Comí mucho arroz En el trabajo El Sebas come Demasiado chicharrinos Por eso Cuatro horas El viejito se va a estar Muriendo de envidia De que la gente Está aquí Mirándome Gracias a Dios Ese viejito Tiene mucho coraje Conmigo Está mal Está mal Ahorita les enseño Cómo van las conchas Adentro Ahorita les dejen Que suban un poquito Marisol Estaba en 3 por día Marisol Eso es Sabido Que a los barraleteros Son explotados En California Escuché mucho de eso Hoy vivo en Texas ¿Cómo te fue En California Chula? ¿Qué es lo que dejas? Marisol Tú nunca te has querido Venir para que hagas A ver con tu esposo Tu niño Que es la vida Más bonita Bueno Mucho calor Mucho Y era buena Comer Comer La boca La boca Me retengo Wow Oh my god Un segundo Haciendo Pan Sí Pues no estoy Haciendo pan Estoy horneando Los panaderos No te creas Mira Los panaderos Tú haces Tú haces el pan Desde cero Y luego Ya no haces nada Nomás estás esperando Puta madre Ya te quieres Para tu casa Y dices Me faltan 20 Echadolas Ya no tienes Nada que hacer Ya tienes todo Limpio Ya limpiaste todo Pero todavía te falta Pan para acabar De hornear O sea Ya no estás Haciendo nada Pero estás en el horno Como ahorita sudando Estás sudando Porque estás en el horno Esperando Que salga el pan Que te falta De hornear Por eso Sí Marisol Vente para Tegas Es mejor Aquí en Tegas Bueno Yo veo La vida mejor Aquí en Tegas Lástima que Hay mucha inseguridad Pero A mí me gusta Aquí Más barato Más barato En serio Bueno Pero su clima De California Es muy bonito Su clima Y se deriva Chavos El clima De California Es maravilla Por eso A ver Wow Señores Están subiendo Bien Las conchotas Están así Otras se las muestro Otras se las muestro Dejen que Dejen que la masa Se ponga un poquito más Está muy tierna Y las enseño Se van a bajar Ahorita que ya estén arriba Les enseño Cómo está la concha De chocolate De chocolate ¿No? Sí De chocolate Creo Las conchas rojas También ya están Casi Los pipas También ya están Señores Los pipas Ya no son los payasos Ahora son los pipas Qué feo ¿Verdad? Cómo es el clima Aquí donde vivo Lo que me gusta Que aquí Casi todo el año Puedes estar en la alberca Aquí hace mucho calor Pero el calor No es todo el tiempo El calor es nomás Julio Y agosto Dos meses Están 115 120 Dos meses Nomás Lo demás es Baja Cidio Baja Cidio No hay tanto hielo No nada De esas nada A mí me gusta Aquí Su clima Caliente Frío Húmedo Lluvioso Me encanta Aquí Por eso Me gusta Pero es que Luego te quejas De la insucrcibida Nos han robado Herramientas ¿Cuál es el recibo Mejor Que viven Más de 20 años Sin telefono Y nada Odio vivir Aquí Por qué Por qué Mayala Te quieres ir Para California Por qué Para Y por El clima Si es así Pero Y tienes que aprender A vivir Mira En esta vida No es donde nace Donde la paz Mira ¿Tú crees Que yo No quisiera Un clima Como California Pero no Aquí hay que estar Por lo mientras No hay otra Por eso Por eso Mi gente ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso Dice Dice O no llevar O no llevar Un arruquito Ya sabes La prima Chula Anda En tía Nieves Con unos huevos Wow Imagínense Chano Ok Aquí 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 Mi gente ¿Dónde Ya se van A regresar Para California Yo viví En California ¿Dónde vive Selen Almosura? Es que Fueron A buscar Los huevos De cebolla Estuvo Marisol La cebolla No tiene Blancillo Acuérdate Acuérdate El cebolla No tiene Blanco Compráne O no Hola Vuelta A regresar ¿Cómo es el pan? Ya están Las conchas Adentro Ya sacamos Las manteconchas Ya tenemos Las conchas Adentro Unas Todavía nos faltan Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Charoles Por Ya Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok Va Invita Bombón A esconder Los huevos Yo sé Quién es Bombón Y no Para Vivir En Texas ¿Dónde Vives? ¿Dónde Vives Selen Varita ¿Cuándo Vas a Hacer Tu Pozole Pronto Quiero Pan Gracias Marujita La concha Vamos Viendo Cómo Va Bien Señores Papá Bien Gracias Las ven Las ven Las conchas Las ven o no ¿Ven las conchas o no? Está oliendo A mucha A mucha Naranja Huele a naranja Y la pasta Le da un olor a todo el apartamento Huele rico No sea Dice Mis favoritas son conchas Bueno Pues ya Aprendieron a hacer conchas o no Espero Ya aprendieron a hacer conchitas La verdad Uy Dice Uy Mortales ¿Cómo ven las conchas? ¿Bien o no bien? ¿Las ven o no? ¿Las vieron pues? Patito Rayita ¿Cómo andamos? Saludos Saludos Patito Rayita ¿Sabes a quién vino? Patito Rayita Ayer conmigo Bombón estuvo conmigo En el AI ayer Bombón ya sé quién es Pero no voy a decir su nombre Y tú la conociste alguna vez Pero no voy a decir su nombre Quién es Bomboncito Al día me dijo quién es Y a Bombón un día le hablé de amor Un día Cuando estrenamos el minicú Pero qué Está loco Está loco este carón Ah que Sebastián Ah que Sebastián Debes yo ya se miran Están buenas ahorita Yo voy a probar las manteconchas Están buenas He comido hartos taquitos de piña Raza Por eso Ya no me lo voy a acabar Mis pobres totes No me lo como Si me gustan Pero no así Para acabármelos todos Ya que nomás Es una botanilla Otra que saben las cosas Se les enseño Tú lo haces ver Tan fácil Que me voy a animar A hacer Háganlo Háganlo Díganle a morranos Que también lo hagan Que no se haga pendejo Díganle que digo yo Ok Háganlo raza Dice Se ven buenas Ahorita que salga Te las muestro Como están Sale Pero háganlo esmeralda Deliciosas Mira Mari gracias Mari como estas Me gusta la gente de México Porque le gusta mucho Comer bien Y abundante Como la gente de aquí En serio Es que los españoles Nos enseñaron a comer Vean Nomás que España Nunca llegó por Puebla Yo estoy como de Más de los aztecas De los tatarumaras O de los incas Por ahí Porque Yo estoy como que más Más ¿Cómo se dice? Más indio Solamente los españoles Llegaron por allá Por Sinaloa Chihuahua Pero nuestros bellos De Guarjaca Morelos Pueblita Hasta Campechito Luego también Están como yo Bien igual Así Respeto No es malo Pero lo bueno Que tenemos Un corazón Un corazón Que Nos hace Nos hace Nos hace diferentes A todos Llegaron por Veracruz Sí Vean Yo también nunca Me termino Los churritos Como muchos Me aventuraron Las panas Maru Dice ¿Qué comes? Unos chicharrinos Me mandes Isa Te mande foto Eres bonito Mucha historia Se llena El puerto De Veracruz Tiene un potencial Para montar Un negocio Rosa Pérez Gracias Chula Gracias Ok Gracias Voy ya A ver Dicen Pero bueno Dejan Ver como van Las conchas Raza Porque si no Ya lo subí Ahí están Ahí van Ahí van Ahí van Raza Miren 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 Ahí tenemos Las conchas Ya a punto De salir Raza Vamos a esperar Que se vengan Todas ellas Se van A venir Todas las conchas Se tienen Que venir Ahí tenemos Las conchitas Raza No puedo Quejar Las manteconchas También las tengo Ahí Raza Voy a meter Las manteconchas Raza Y después Meto Otas conchas Y luego Sigue En esas O sea Ahí las llevamos Ahí las llevamos Y si le han Miren Saludos Saludos Para todos Saludos Para toda La raza Saludos Para Madonita Que está Por acá Que pronto Viene a visitarme Carliuz Ya no quiere Entrar a mi canal Porque dice Que no quiero Andar con ella Pero no la conozco Pobrita Carliuz Ya Dicen Ya raza No hay Menos Dejete Conmigo Solo Quiero probar Las Lástimas Que están Si Rosapé Estamos lejos Reina Bueno Ya Ya me Ya me Empalagaron Ya comí Unos Cuantos Mucho Quesito Me encanta El queso Me encanta El quesito Muchachos No manches Que leve Huele todo El apartamento A la concha Quien no quiere Entrar Quien no quiere Entrar Como Una muchachona Que quiere Que Supuestamente Iza 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 Audio Doble Para Dijo Dijo El Vejete Que va A pagar Muchas Taxes Impuestos Este año Y Pues que pagué Que pague Que vas a hacer Con todo ese Mano Pues nada Se lo voy a regalar Ahí si es que quieren venir O sea O si no Pues ahí tengo Otra persona Que se lo puedo regalar Hola de nuevo Hola Cristina ¿Ya cómo andamos? Vengo de comer Conchita Simple Oh ¿Cómo andamos corazón? De seguro andabas Con las marechichis ¿Verdad? Allá andabas Metida Mirando Que hace La pinche No hace nada bueno Por la primera Aquí está bien Imagínate Arranca No seas culero Ahí está Raza Ahí están Las conchas Raza Para que Que luego no digan Chavalitos ¿Ok? Está caliente Este relajo Ahí está Rosito ¿Ok? Ahí están Mi gente Ahí están Las conchas Mi plebe Ah Ahorita no las toco Están De la madre Raza Miren Súper Calientes Mi gente Para yo La marechichis Estás loco No Simple es juego ¿Ok? ¿Qué dijo? No es que sus hijos Estuvieran en la escuela Bública Y otros pagamos impuestos ¿Y a mí qué me importa Puto viejo Por mí que se lo cargue La verga Ese pinche viejo Tarado ¿Qué pendejos? No importa que pague Taxes Pues que pagues Nunca ha pagado El hijo de su perra madre Nunca ha trabajado El güey Ese güey nunca paga Nada Porque nunca gasta Para ver que Está pendejo Dile que digo yo Dile que chingue a su madre Con las pinches mamadas Vamos a meter al horno Las manteconchas Que sirven Ay loco Este güey ¿Qué le creen ustedes? Su mamada Este güey Es pinche idiotea Qué barbaridad Te viento es para hacer ¿Qué barbaridad? Así esmeralda No seas mentiroso Ese viejito Deduce mucho Además le dan créditos Por el niño Le van con esos huesos Para su gente bonita Qué pinche Los años que estuvo En la cárcel Que pensó Que eran gratis Ese viejo No gasta nada Y gente bella Que me conocen Digan las varitas Que yo con la chichis Ni la misa No simple Es puro juego Corazón Yo no te estoy diciendo Para que te enojes Mi reina Es puro Conmigo es puro juego ¿Ok? Yo no te estoy diciendo Espérate Déjame tomarme Mi jugo De De Queras verde ¿Sí? Ya casi Babies Acá también Ya casi Mis babies Y eso que no tengo Molde de concha Eso Para Estarías bien Cansado Para estar No No cansado No estoy bien Yo no estoy cansado Por hacer pan Yo siempre hago mi pan Porque me gusta Porque fui pan a ver Y me gusta Que fuera que yo me cansara No No se crean Mis reinas No se crean Mis chulitas ¿Ok? Nada de eso Mis chulitas No Mames Señores Que conchitas Tan buenas Ahí andamos Al melón ¿Qué? Conchones Que estamos haciendo Ahorita vamos a acabar De hornear Todas esas Señores Y Y a ver Que onda Ahí andamos Este jugo No está tan bueno Tiene un dulce Muy Como muy Como que muy feo Este jugo Como que No está así Que digamos chido Tiene dulce Pero como un dulce No sé Quiere Quiera Quisiera hacer Su vecina Para que nos Vendas pan Gracias Patria Fragoso Saludos Dice Está acá Me llegó El olor rico Padrita Le llevarás pan A la señora Ahí Si quieren Que les llevo Señores No se preocupen Ok Padrita Saludos Desde Argentina Está lloviendo Está buenísimo Para merendar Esos pancitos Verá que sí No Ni se diga Señor Tenemos Los taquitos De piña Tenemos Las conchas Tenemos Los manteconchas Tenemos De tocho Morrocho Muchachos Toma la tocas Y se pega La pasta Mira La pasta Y le eché Pasta gruesa Para cuando La gente La muerda Tenga un chingo De pasta Así Más claro Le eché Una pastizal Grandosa Y a las manteconchas Ya también Están atadas Las condenadas Ahí van Las manteconchas Ahí las tenemos Raza Ahí las llevamos Leve Dice por ahí Quiero cafecito Delicioso Pan recién hecho Gracias Gaviota Ramírez ¿Cómo andamos? Saludos Dolores Siempre Barita Este pan Con un chocolate Sí, cierto Doña Diana Saludos 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 Para toda la plebe Señores Quiero cafecito Delicioso Para recién hecho Así es Raza Pero pues Ya casi Nos vamos a retirar Señor Tenemos cinco horas ¿No? Para saludos Apoyando siempre Desde la lama Gracias Un ángel Enamorado Saludos ¿Cómo andamos? Un ángel Enamorado Saludos ¿Cuándo es bolillos? Yo quisiera hacer pan Todos los días Pero mañana trabajo Bolillos Les puedo hacer bolillos Hoy Pero ya estoy cansadón En ese aspecto De hacer masa No estoy cansado De mi cuerpo Sino que Tengo que limpiar Otra vez Todo este relajo Y no tengo charolas Y no tengo charolas Pero mañana Otro día Ese pan Con un chapuzado ¿Cierto? Y ahorita pues Dijeron Por las Las autodes Que ya no me quieren Aquí Con farita Dolores Rodríguez Daríamos señores Ahorita que corte El en vivo Le voy a sacar Le voy a sacar Le voy a sacar Fotos ¿Sale? Gracias Farah Esperamos las próximas Rejetas Gracias a ustedes Por acompañarme Chulos Descansa No estoy bien Yo voy a ver Ahorita Netflix Primero voy a limpiar Mi cocina Voy a comer Y luego me pongo A ver Netflix Y al rato Que me enfríe el cuerpo Me echo otro bañito ¿Quién será hoy La afortunada? ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram Es creo Farándula Mexicana O Mexicana Farándula En esta ¿Qué va a ser Lo próximo? Tenemos los Bolubanes pendientes Tenemos bolillos Tortas O tenemos Pastel de leche Tenemos pies Tenemos Mucho Mucha variedad Tenemos los famosos Para los Hay mucho De esta masa De concha Sale mucho Mucha variedad O sea Esto nomás Fueron algo Que la gente Pues ya conoce Mucho Concha ¿Verdad? Pero De la masa De concha Sale mucha variedad Raza La próxima Enchiladas ¿Ustedes quieren cocina? Pero cocina de comida No Si no Pues las enchiladas Las hacer A mi me encantan Las picaditas Raza Nomás porque no tengo Ahorita más secas Si no me hago Unas picaditas Ahorita Con mi salsita Y con un cachorro Con cecina Con aguacate Alado Y con salsa Quesito Creme Y cebolita Y ahí están Mis Picadas Mis picadas Que sea el bolillo El siguiente Seguro Si bolobanes Porque pueden ser salados O dulces Se rellenó Bolobanes El bolobanes Simple o saladito Y ya con lo que le echas Tú le puedes dar dulce Ya sea mermelada O le puedes echar Atún O le puedes echar mole Con pollo Y sabe Riquísimo Raza La neta Pero Ahorita porque Miren Aquí hago pan Verdad Y no puedo hacer Mucho pan Porque pues imagínense Que voy a hacer Con tanto pan Para cocinar Pastas con La 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 Lantino Ok Las pastas Yo solamente De hacerse la pasta Alfrero Que sea la de camarona De pollo O la O la Lasaña O la que es También Tipo lasaña Que es parecida Al sabor A la lasaña Que es La pasta Como si fuera De espagueti Pero No me gusta mucho Comida americana Pero si la hace hacer La pasta italiana Verdad Me gusta hacerla Porque a mis hijos Les gustaba Pero cuando hacía Mi pasta De camarones Alfrero Me gustaba Echarle mucho Queso parmesano Y todo lo que llevaba Señores Y mis camarones Chingones De antes De chavos Sabe rica Mi pasta De camarones Para yo Tengo un hijo De tu edad Que también Le gusta mucho En serio Lo hice con Tras Oh en serio Wow Que le gusta Mucho cocinar Aquí pasando De hola Flor Pérez Cuídese mucho Buena tarde o noche Ok cuídese mucho Oh Le gusta mucho Cocinar Muchachos No Está bien Chicos Está bien La verdad Está bien La neta Que le guste Mucho cocinar Y así es Muchachones Dice Y se lo hice Hermoso Saludos Y por eso Muchachos Como ven Si quieren Quieren ver Que acá vemos Todos Porque le va a Faltar Para meterlos Quieren O le saco Fotos Y se los subo Yo a la comunidad Como lo ven Le quitamos El directo Para no quitarle Su tiempo Ustedes me dicen Ok Quieren Les subo Ahorita Unas fotos En la comunidad Y quitamos El directo Y cuando salga Todo Les subo El pan Todo Aquí Limpio Bien bonito Miren Limpio Todo esto Miren Limpio Todo esto Bonito Y les pongo Todas las charolas Como queda El pan Como ven Para que así No les robe Su tiempo Porque ahorita Estoy horneando Miren La concha roja Ya casi Basta para entrar Los Los pipas Ahí están Los payasos Ahí están Ok Ok chavos No quitesela Ahí dice No quieren No quieren que lo quite Bueno Pero es que Vamos a tardar Porque mira La concha grande Le falta Eso le falta O sea Yo no les quiero Quitar su tiempo Cito Por la zona O sea Porque Porque yo también Quiero que descarten O sea Tampoco digan Ay Vara Es que mira No Pero no les quiero Que por su tiempo Ok Si entienden Comprenden O no Dice Y luego Un baño Y le sacas fotos Y las pones En la comunidad Si verá Dice Mientras hay que hacer Una caricatura Vara no lo quite Yo lo quiero ver Más tarde No Yo no lo quiero quitar Lo voy a dejar Sino que voy a quitar El directo No No borrarlo No Quitar el directo Es cortar mi directo Para que ustedes descansen En lo que se está horneando Yo puedo estar en la computadora Haciendo una caricatura Si quieren Porque aquí Pues ya no tengo Nada que hacer Mira Si yo quisiera Hago más pan Ahorita Pero Ya tengo muchas Todas mis charolas Están Todas mis charolitas Están ocupadas Miren Miren Ocupado Ocupado Ocupados 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 Todo está ocupado O sea No tengo Mis charolas Ya O sea Son mis seis charolas Que tengo Ya no tengo Más charolas Para hacer otra cosa Entonces Si quieren Corto el directo No lo borro Está bien Si quieres Córtalo Y así descansas Un poco Verá que sí Miren Lo corto Y luego Le subo Vean por eso Como quedan Unas conchas O sea Para que luego No digan No Que mira Que no sé qué Que no sé cuándo Luego que salgan todas Las pongo Todas aquí A limpio Bien bonito Y las pongo Y se las subo A la comunidad Ok No pa No va a descansar De tus manos Pues No No lo voy a borrar No lo voy a borrar Chulas Lo voy a cortar Solamente Ok Nomás lo voy a cortar Ok Nomás lo voy a cortar Pero ustedes lo pueden ver La repetición Ok No lo borres Patito Aquí estoy Familia No puedo estar Lea patricia Patricio A ver También soy horóscopo Tenía un concepto Equivocado De ti No se ve que eres Una persona responsable De la cosa Cambia ciertas cosillas Estamos para apoyarte Tú puedes salir adelante Solo Patricio Murillo Gracias Saludos Palabroscopo Chula A todas las horóscopos Gracias Miren Antes de que me retire Yo quiero cambiar En el aspecto Cuando ustedes me dicen No tomes ¿Verdad? Y Estoy tratando pues Pero Pues Vamos a echarle ganas En eso raza En eso de la tomadera Pues eso Tengo que cambiar Mi hábito ¿Verdad? Porque el cigarro Ya lo dejé Para irte a esperar Para que te bañes Que está caliente Tu cuerpo Que se fríe No te vaya a hacer daño No Ahorita no me voy a bañar Voy a Voy a hornear Y luego ya me Ya me enfrido bien Y luego me meto a echar un baño Ahorita no Ahorita no me voy a bañar Tengo mi cuerpo todo caliente No A que le toques A que le toques Saludos Pipas Entonces así lo hacemos Ok mis chavos Cuídense mucho Ok Yo te alejo Saludos A ver Para cualquier Charilla Se puede hornear Se puede hornear O se ocupa Alguna en especial En cualquier charola En México Se compra En México En México La gente La gente de los pueblos Usa charolas De las de lata De manteca Cortan las latas De la manteca Y estas son charolas Para ellos Entonces Tú puedes hornear En cualquier charola Así sea una charola De esas que compras De 3 dólares De las Que son de aluminio Puedes también hornear Pero En Walmart Valen 3 10 dólares Por 3 charolas De estas Y si sirven O sea Pero si no tienes En cualquier charola Puedes hornear Que sea horneable No vas a hacer Un charola de plástico ¿Ves? O sea Ok Ahí ves Que no puedo estar En tus likes Pero siempre Gracias Flor Pérez Gracias Su corazón Ok O toma Pero al directo No gracias Arturo Maldonado Gracias Yo diría Repetición En lo que tú haces Otras cosas Sí Mientras me chuto Una de tus caricaciones Gracias Corazones Gracias Ok Yo voy a hacer Una caricatura Ahorita En lo que estoy horneando Sale Vale Y cuando ya tenga Todo horneado Ya les muestro Todo el pan Sale Para las chelas O cero alcohol Las has probado Si las he probado Pero no saben Igual Saben como a miedos de perro Si has probado Miedos de perro No Pero huelen Como a choquilla No he probado Miedos de perro Pero Ustedes han olido Miedos de perro Como a choquilla Así huelen las chelas Sin alcohol Llegó el tiempo De cambiar Jorge Y vendrán muchas cosas Buenas para tu vida Primero Dios Marujita Ahora ¿Qué caricatura Vas a hacer Para Voy a hacer Unas de pipas Ok Entonces Algo más rápido Unas de pipas Y vamos viendo Ustedes Díganme ¿Qué caricatura Quieren? Y metemos Una caricatura De las que ustedes Quieran Sale Descansa Para Para el rato Gracias Carlios Gracias Ok Gracias mis chulos Cuídense Nos vemos Pero compra Buena marca Como Simple cero Pero compra Buena marca ¿En qué forma? Me Me Silla William Grandiosas tus caricias Gracias Gracias Flop Eres Buena onda Farah Nos gusta Star Versión Gracias Corazón Simple Simple cero Qué hermosa Persona Socios Te bendito Gracias Mónica Berrera Sandra González Fue Fue Ahorita Más tarde Va a hacer En vivo Si más tarde Pero hasta las 9 Que horas son Ahorita Son las 4 Ahorita voy a tratar de hacer una caricatura Y se las voy a aventar Para que las vean Aventar quiere decir Subírselas Ok En lo que estoy horneando Cuando ya tenga Todo el pan listo Les hago un vidito Chiquito Y se lo subo Para que vean Cómo salió Ok Cuando tenga todo el pan Listo Les hago un short Ok Para que lo vean Van a ver un video Y van a ver las fotos En la comunidad Ok Entonces Ahí ustedes pueden ver Ya vieron Cómo trabajamos Ya no van a decir Oh Nos engañó El farándula No Miren Aquí tenemos Luego que vaya a sacar Fotos Voy a sacar Los taquitos Las orejas Las conchas Todo lo que está aquí Lo que está acá Y todo lo que está aquí Ok Eh Miren Las mante conchas Miren Ok Entonces Al rato Al rato Les enseño la foto Virginia Delgado Gracias Descansa Gracias 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 Cuarenta Cuarenta Saludos Tete Lejos Cuidate Un placer Gracias Tete Lejos Gracias Mañana Pasilla Descansa Gracias 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 Ok Me paso a retirar Chulos Ok Maruchichonfara Pongo una panadería No sé Algún día No sé Muchachos La verdad En eso No estoy Como en eso Mis planes Pero ver que pasa Ya está viejo Ahí nos miramos Al rato Ánimo Y ahí tienes Gracias Roberto Alfonseca Carnal Gracias Tiene noche Aquí cambiaron Cuídense mucho Nos vemos Ahí les doy Ahí les doy La caricatura Primero Dios Cuídense Ok Chavos Nos vemos Bye mis corazones Adiós Gracias Cuidate Valerón Búter Mariposita ¿Por qué te vas? Me voy Porque Ya tenemos Cinco horas Y muchacha Todavía me falta Unas dos horas Por niña Porque el pan Todavía está creciendo Mira Yo no te puedo Echar la concha Esta Porque Te va a salir dura No te la puedo echar Tampoco Porque va a salir dura Todo el pan Que estás viendo Aquí Lo estoy dejando Más elevar Para que salga Más acolchonado Entonces Lo que yo quiero Es que descansen Y no estén aburridos Porque ya tenemos Cinco horas Estamos aquí Con las Con las manteconchas ¿Ves? Mira Entonces Me voy Por esa razón No es porque Yo me quiera ir Sino que No les quiero Quitar su tiempo En lo que Hago una caricatura Y al rato Nos vemos ¿Ok? Nos vemos Chulos Me comí Tú lo dices Que barbaridad No te vayas Valedor Ya me voy Lety Sánchez Nos vemos Al rato Descansas Hecho un super largo Directo Saludos Videos chingones Cuídate mucho Hasta más tarde Estoy en alambre No comento Porque estoy Con fuerte dolor Lo siento Doña Gladys Cuídese mucho Y que Dios Le mande salud Déjense Apoyemos A Fábamos Gracias Giovanni Sánchez Cuídense Ahora si Nos miramos Ahora si Nos vemos Chulos Hay unos Videos Bye